Muy bien, muy bien, ya yo los estoy viendo, vamos a tratar de desarrollar, ¿sí? Les voy a explicar, voy a explicarles un poco de teoría, está por ver si utilizamos aunque sea un segundo el ETABS para que vean un poco el nivel que se va a utilizar, si no, no me gustaría sacrificar la parte teórica para poder avanzar y al final vamos a hacer un desarrollo a mano, quizás un poco a la volada porque nos va a faltar tiempo, va a ser un poco pesado para ustedes, les voy adelantando porque ya estamos a la una de la tarde y empieza a hacer hambre, van a estar un poco cansados, tres horas es un poco pesado, pero vamos a hacer el intento de desarrollar esto de la mejor manera, chicos, ¿ok? Ya saben cuál es el título de hoy, el taller que vamos a tomar, por favor, ¿cuántos de ustedes son estudiantes universitarios? Por ahí, si me pueden dar el alcance. A ver, chicos, ¿cuántos de ustedes todavía están en la universidad? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, doce, trece, doce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, diecinueve, ok, vamos a ponerle, wow, genial, 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 es un buen público, estudiantes universitarios, me parece que hay pues alrededor de unos sesenta. Muy bien, chicos, ¿cuántos de ustedes son egresados? Ya, ya terminaron la carrera. A ver, dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis, siete, siete, siete egresados, ocho, poquititos, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Ya, le voy a meter un veinte, ¿ya? Chicos, cuéntenme, ¿por qué están aquí los que son egresados? Curiosidad, no, no pueden desarrollar bien algunas teorías, ¿qué ha pasado? No, ya, no se preocupen. Cuéntenme, ¿cuántos de ustedes son bachilleros? Fortalecer conocimientos, sí, eso es muy bueno, siempre, a veces se les olvida para fortalecer. Actualización, perfecto, curiosidad, siempre, sí, recordar. Muy bien, ahí vamos, un bachiller, dos, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, sí. Siempre hay que reforzar, muy bien, Rosa Angélica, te veo, felicitos. Diez, diez, once, doce, trece, catorce, ya vamos a poner unos veinte también. Y bueno, titulados, tenemos algún titulado que ya cuente con el título a nombre de la nación. Chicos, ya sustentó su trabajo de tesis. Dos, wow, al toque, o esos son de los bachilleros. Ahora, otra vez, titulado, póngale, ya, va uno. Sí, profe, mi bien. Pero eso también pasa, chicos, los profesores a veces no tienen tiempo. Tres, ya dos titulados, dos, tres, cuatro. Cuatro, ya. Ustedes van a ser los principales objetivos, cuatro, cinco. Ya voy a poner diez, chicos, diez, ya. Ustedes, los titulados van a ser la principal fuente de contraste que vamos a tener. Entonces, aquí, en toda la clase, chicos, tengan presentes que hay más estudiantes, egresados, bachilleros, que después estamos por ahí, y los titulados, ¿no? La universidad no es mal, poco, saber otra cosa. Sí, se da. Ok, chicos, bien. Ya nos rejemos de la universidad, que de todas maneras, también es importante, ¿no? A ver, vamos a empezar. Las losas, a ver, ¿quién me hice, a ver, sin hacer trampa, sin ver las definiciones? ¿Qué se entiende por losa? ¿La losa es importante? ¿No es importante? ¿Qué es? ¿A quién se anima a lanzar una? A ver, vamos con los titulados primeritos. Vamos a ver la oportunidad de resaltar. Mientras yo voy conectando la tablet, ¿sí? A ver, chicos, si hacemos esto de manera rápida, vamos a poder avanzar. La manera de explicar es expositiva. Esto quiere decir que a través de la participación de ustedes vamos a poder llegar. Bien, ahí se lanzan ideas. Primera idea, diafragma rígido, por parte de John. Ok, sí, es muy buena acotación. La losa soporta cargas vivas, muertas, funcionan en una o dos direcciones a flexión como diafragma rígido. Bien, ya, muy bien. Buenos conceptos, ¿sí? Son elementos horizontales, ya, muy importante, para transmitir las cargas hacia los elementos verticales. Ya, ahí está un poco mejor acotado, pero igual falta. A ver, chicos, ¿alguien más se anima? ¿Nadie? Ya. Es un elemento estructural, sí, sí, perfecto. Ya. Muy bien. Es casi la suma ingeniería. No me gusta escuchar ponencia. Ah, muchas gracias, muchas gracias por los comentarios. Ah, por cortes y esa ligera. Sí, muy bien, claro. Todo elemento se puede, sirve de separación entre pisos, además que sirve de transmisión de cargas vivas y muertas. Ya, muy bien, ahí lo vamos a parar. Muy bien, chicos, tiene muy buenos conceptos, ¿sí? Y este es el tema. Nosotros vamos a estar constantemente, a ver, voy a leer la última parte. Transmite cargas vivas o muertas, elementos que generalmente transmiten que ya, genial, genial. Muy bien, chicos, ahora atentos con la explicación. Si nosotros todo el tiempo vamos a estar trabajando con elementos estructurales y es importante que tengamos un consenso. Todos los ingenieros, ya sea que estemos en la universidad, egresemos, titulados, magíster, doctores, etcétera, etcétera, debemos estar en un concepto, consenso, perdón. Bueno, debemos manejar los mismos conceptos y para eso tenemos que apoyarnos de las herramientas que tenemos. Para eso, por ejemplo, tenemos aquí las herramientas de las normas y aquí podemos ver las definiciones, ¿no? El primer punto que estamos tocando son losas. Vamos a, perdón, se hizo muy grande un toque. Ya, espero que ahí se pueda ver bien. A ver, déjame probar esto. Sí, ya se puede. Entonces, las definiciones las tenemos en las normativas. Elementos estructurales de concreto armado que sirven. Perfecto. Claro, aquí vamos a entrar un poco en detalle. Si la norma tenemos que usarla y tenemos que mejorarla. ¿De quién depende que la norma mejore? No es una responsabilidad exclusiva de los colegios profesionales como el Colegio de Ingenieros o las universidades que se encargan de la investigación y desarrollo con la Universidad Católica, las entidades como el CISMIT, como la SENCICO, los ministerios como el Ministerio de Vivienda es el principal responsable del desarrollo de todo el Reglamento Nacional de Edificaciones. Tenemos que mejorarlo. Parte de cada norma, no sé si ustedes saben, por ahí los que ya nos llevan siguiendo algún tiempo, saben que hay una normativa propuesta de la E060. De hecho, esta definición yo la he sacado de la norma E060 propuesta. No sé qué ha pasado aquí, se ha borrado, me parece. Pero esta definición es de la propuesta. ¿Cambién algo con la que tenemos la vigente? No, no cambia en nada. Entonces, tenemos que perfeccionar. Si vamos a leer estas definiciones y nos vamos a ir dando cuenta de que no cubren todo el panorama. Y eso que también está la, bueno, quizás la del ACI es un poco más realista. Veamos. Ahí lo van a encontrar en el artículo 2.2 del capítulo. Bueno, todo el artículo, el título es definiciones. Ahí van a encontrar losas, ¿no? Que dice, elemento estructural de espesor reducido respecto a sus otras dimensiones, usado como techo o piso, generalmente horizontal, y armada en una o dos direcciones según el tipo de apoyo existente en su contorno. ¿Qué quiere decir eso? Eso ya nos está induciendo que el comportamiento va a estar en función de las condiciones de contorno. Usado también como diafragma rígido, ahí lo que estábamos diciendo, para mantener la unidad de la estructura frente a cargas horizontales de SIS. Un diafragma rígido no lo quise incluir, pero vemos que para definir las losas tenemos dos conceptos. En cambio, en el ACI no vamos a encontrar la terminología del OCE. Para Estados Unidos, para el ACI, les comento un poco, en el curso vamos a manejar bastante normativa. Yo me he actualizado con respecto a los cambios en el ACI del 19, en parámetros sismoresistentes y en todo, bueno, básicamente ya en todo el manual, para poder darles las clases de manera, no solamente a través de la investigación, sino ya habernos me preparado. Vamos a ver bastante manual y con importantes. Comentarles también, ya para terminar toda la parte introductoria y ir recorrido con la clase, chicos, es que mientras ustedes se matriculen, tienen hasta el 4, bueno, este sábado empezamos las clases, sábado, 4 de la tarde, hasta 7 y media de la noche, y ya vamos a empezar recorrido con las clases. Entonces, lo que les comentaba, es que adicionalmente yo siempre hago un taller, no le he puesto el nombre todavía, pero en qué consiste este taller. Yo lo hacía dentro de mis clases, pero como sale un poco de lo que es concreto armado, se va a lanzar como un taller gratuito para los alumnos que estén inscritos. En cualquier curso, en cualquier curso, el mes de septiembre se inscriben, van a tener acceso a este curso gratuito, que voy a dictar que vamos a ver normativa, cómo funcionan las instituciones educativas, qué significa ser ingeniero civil, por qué las normas son como están, qué significa el impacto y responsabilidad, códigos de ética. Básicamente es una actualización de todo lo que tenemos que saber, sí o sí, para poder ejercer. Sí, espero que pueda verlos alguno de ustedes que está ahí. Muy bien, vamos ahora. Entonces, con respecto a la CEI, ¿qué es lo que nos dice que es un miembro, una losa de piso o cubierta? Y esto es importante, que incluya las cubiertas, que transmite fuerzas que actúan en el plano del miembro hacia los elementos verticales, y ahí lo he puesto de negrita. Del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas, un diafragma estructural puede incluir cuerdas o colectores como parte del diafragma. No vamos a hablar de colectores y cuerdas porque es quizá un poco más elevado. Entonces, ahí hemos visto dos términos, ¿no? Cubiertas y los, y bueno, diafragma rígido. Entonces, aquí, en este elemento, alguien me puede decir, bueno, en esta edificación que estamos viendo acá, alguien me puede decir cuál es una cubierta y cuál es una losa. Cualquiera, cualquiera. Mientras más rápido participe, vamos a poder avanzar. Y a través de la participación voy a poner. ¿La cúpula qué es? Ajá, pongan, la cúpula es una cubierta. Muy bien. Ahí es algo muy importante. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más? ¿Cúpula cubierta? Bueno, ya creo que esa era la pregunta capciosa, ¿no? Y toda esta área de aquí ya serían las losas, ¿no? Aquí también quizás, quizás, si es que no está hueco, bueno, debe estar hueco para que la cúpula pueda absorber luz. No es absurdo pensar que por ahí pueda haber una losa. Tiene que absorber luz esta cúpula, justo por eso tiene ventanas en estas direcciones, para que pueda iluminar hacia abajo. Ingeniero, ¿por qué no vamos a los cálculos? Lo interesante. Sí, sí, sería genial, sería genial. Pero de todas maneras quiero darles a conocer un poco de todo, una probadita. Perfecto. No se preocupen, chicos. Vamos a calcular. Ya, y esto de aquí llegaría a ser la losa. Ese va a ser el tema, chicos. Siempre van a haber alumnos que van a preferir ir de a pocos la teoría y luego los cálculos. Exacto. Entonces, yo voy a tratar de cubrir ambos. Si ustedes participan, no se preocupen. Aparte, la teoría a mí me gusta hacerla bien y entretenida. No piensen que vamos a estar aquí tonteando, ¿no? Y obviamente, obviamente aquí también habría otra losa que está trabajando en esta parte. Y ahí está bastante de lo que han dicho, ¿no? Que va a compartir, bueno, va a transferir esfuerzos hacia los elementos verticales. Entonces, ya veo que tienen bastante conocimiento de losas. Por ahí, algunas veces siempre tocan. Ok. Hay un problema listo. Bueno, este también era un 3D. Quizás en una construcción un poco más. Y sí, las clases de este sábado nos enseñan vigas y columnas también. De hoy, de este sábado. Durante el curso vamos a ver vigas, columnas. Más que nada es desarrollar criterios. El diseño es un procedimiento sencillo que ya vamos a poder darnos cuenta. Básicamente, en el nivel que nuestra norma se desarrolla, es un procedimiento. Es un paso a paso que tenemos que seguir. Ya, muchas gracias, Kevin. Muy bien, chicos. Entonces, esta es una edificación a la que estamos un poco más acostumbrados. Sin embargo, los elementos son los mismos. Esta de aquí, por si acaso, también es una cubierta. Esto quiero especificarles. ¿Qué quiere decir una cubierta? Pues que las... Perfecto. ¡Qué genial, Víctor, que te guste programar! Es muy importante. Para los que están en universidad, por favor, no pierdan el tiempo y aprendan lenguajes de programación. A la larga, es la nueva tendencia ahorita y les dejo el dato. Bueno, una cubierta, ¿qué quiere decir? Que las cargas de gravedad son muy bajas. Que lo vamos a poner, en este caso, las cargas muertas y más las cargas vivas. Que en este caso serían las cargas de servicio. Son muy poquitas. Son, vamos a ponerle así, hacia abajo, que son bajitas. Pueden haber, en función de la localidad en la que se diga, cargas de nieve, que esas sí son fuertes. La nieve es muy diferente a la lluvia o al granizo. El granizo resbala, la nieve se acumula, tiende a formar estructuras cristalinas en su composición química. Y tiende a acumularse, a acumular volumen, por ser el agua solida. Si ustedes saben que el agua en estado líquido, un metro cúbico de agua pesa una tonelada. La nieve pesa un poco más. Entonces, hay que tener en cuenta eso. En una cubierta, quizás, donde se diseñe, si hay cargas de nieve, nunca, por favor, jamás las desprecien. Y hay una cubierta, ¿quién más me dice qué otro diseño es importante? Bueno, esto sería en el tema de cargas, ¿no? ¿Qué otra cosa es más importante en una cubierta? Por favor, a ver, ¿quién responde? ¿Nadie? Dale, ahí, imagínense. ¿Viento? No, ¿viento no? ¿Viento, de hecho, para la cubierta? No. ¿Sismo? ¿Viento? No. Es algo básico, chicos. Algo así sencillo de deducir. Así casi luces. Ah, ¿las distancias? ¿A eso te refieres? ¿Tanque elevado? Ya, muy bien. Por ahí una buena idea. Uso, ¿sí? A las distancias ya, chicos. Les voy a comentar. Lo de luces está muy bien. Flexión ya. Perfecto. Les voy a decir. Instalaciones especiales también muy bien, muy bien, muy bien. Eso es muy bueno. Que sepan que existen instalaciones especiales. Muchas de ellas son obligatorias por las normas, como son el caso de sistemas antiincendios. Ya lo vamos a ver con más detalles en la clase. Lo que quería dejarles la acotación es el diseño por temperatura, chicos. Las losas o cubiertas, perdón, son diseños de temperatura, temperatura. Entonces, este concreto que está aquí arriba va a estar sometido a constantes cambios de dilatación y contracción por el hecho de estar sometidos a la interperie. Sí, recomendaciones. No vamos a diseñar una cubierta cuando hemos utilizado a lo largo de toda la construcción losas de entrepiso, que en este caso, el tema de esta clase serían losas aligeradas. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que vamos a tener que utilizar una losa aligerada por temas de resistencia también, para que la resistencia sea uniforme a lo largo que avanza. Ustedes saben que el último pinso es el que sufre mayor desplazamiento. Una cubierta es un elemento mucho más delgado. La cubierta es más esbelta. La esbeltez tiene que ver del espesor contra el lado mayor. Vamos a dibujarlo para que quede ya explícito. Entonces, tenemos una losa cualquiera. Vamos a tener una luz uno y por acá vamos a tener una luz dos. Entonces, la mayor de esta, en este caso, sería la luz uno. Un segundo, por favor. Gracias. Ok. Ahora sí me pueden escuchar. ¿Sí? Perfecto. Lo que pasa es que cuando desactivo el micro, porque estoy como con... Bueno, no lo puedo reactivar yo. Lo tienen que reactivar desde, bueno, los chicos que están encargados. Entonces, una cubierta es mucho más delgada y es más esbelta. ¿Qué quiere decir que más esbelta? La luz mayor, en este caso, sería la luz uno, es mayor que la luz dos. En este sentido, la luz uno, entre el espesor, el espesor es este de aquí, el espesor de una cubierta tiene que ser mucho menor que la luz mayor, ¿no? Sobre el espesor de una losa. Esa es la diferencia entre losa y cubierta, sus dimensiones. Ahí tendría que ver, entrar en temas un poco más extensos como shell thick, shell thin. Thick significa grueso, más que estamos hablando de elementos delgados, de espesor reducido. En inglés, thick con seca, o sea, thick significa grueso y thin significa delgado. No se olviden de eso. Lo vamos a ver a más atendimiento en el curso, pero por ahí les dejo un avance, ¿no? Entonces, las cubiertas son más delgadas y también en una cubierta, precisamente en una cubierta, ser más delgado del espesor, ¿qué quiere decir? Que las caras superiores van a tener más, menos, o sea, la temperatura que alcance aquí la puede transmitir un poco hacia abajo, ¿no? Hacia el espesor. Sin embargo, al ser una cubierta más delgada, el diseño que predomina es por temperatura. Y ahí por temperatura a veces el acero incluso sale más que por las cargas de flexión, como si estuviera soportando casi un, justamente, cargas muertas, cargas de servicio. Entonces, es muy importante las cubiertas. ¿Qué hacemos en el caso nosotros, no? Algo que hemos visto, por favor, si alguno de ustedes es curioso, no le digo que vaya ahorita, pero suban a sus azoteas, los que tengan azoteas en su casa y puedan subir, revisen. Casi todas las azoteas, por más que están con un falso piso, están completamente rajadas. Y es por eso, porque no se contempla el que una losa, perdón, una losa aligerada no es una cubierta. Es un sistema de transferencia de entrepiso. Para eso ha sido diseñado, para eso ha sido modelado, para eso ha sido pensado. Cuando nosotros le queremos dar el uso de cubierta a una losa aligerada, tenemos que tener en cuenta estas consideraciones. Hacer diseño por temperatura con la losa aligerada, con la sección este, la inclusión de que es una losa mixta, en el sentido de que tiene albañilería y concreto armado. No les recomiendo. Algo más sencillo, una carga no muy alta, serían estas ya denominadas, bueno, lo voy a poner aquí, las denominadas, ¿cómo le dicen? Una cubierta es una losa maciza. Muy bien, Alejandro. Perfecto. También puede ser de albañilería. La idea es que una cubierta, al no estar soportando cargas importantes, no tiene que tener un espesor considerable. O sea, siempre es un shared thing, es una placa delgada, no puede ser una placa gruesa. Entre delgada y gruesa entran unas consideraciones acortantes. No recuerdo bien ahora mismo el nombre de estos ladrillos que se ponen, pero casi acá está representado y por eso puse este dibujito. Así deberíamos tener nuestras edificaciones. Si bien por aquí afuera es casi lo que vemos todo el tiempo, ¿no? Ventanas, ladrillo, pintarrajeo, ya por ahí una negligencia. Bueno, ponen ahí es lo que estamos acostumbrados a ver. En la parte de arriba me parece que está muy bien. Estos son las montantes de ventilación. Que es lo que nosotros solemos tener, tener un montón de huequitos por cada inodoro, ¿no? Eso está muy mal. Los que han llevado instalaciones sanitarias sabrán eso, ¿no? Montantes de ventilación. Y eso está muy bien, que haya montantes de ventilación con su protector. Por aquí debería haber una tampa... Ah, pastelero. Sí, creo que es el ladrillo pastelero. Muchas gracias, Alec. Creo que sí. Es un ladrillo muy delgado que sirve para nosotros poder utilizar la losa, la losa aligerada como un sistema de cubierta para que no esté rajándose. Que a la larga siempre va a terminar agrietando todo el concreto. Y en el tiempo ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, en zonas lluviosas, este agrietamiento más agua, lo que va a hacer es que poco a poco va a ir abriendo más la grieta. La grieta. Y este esfuerzo de fatiga que está haciendo el concreto por estar comprimiéndose y traccionándose. Ladrillo. Ladrillo es mejor. Todo cerámico. A ver, chicos, los que están en la universidad todavía, ¿se acuerdan? Han llevado su curso de tecnología de materiales, ¿no? Ingeniería de materiales también le hice en ese curso. El cielo raso se ve afectado a las cargas, claro, a la larga por la lluvia. Entonces, una manera de poder nosotros proteger nuestros elementos es esa, ¿no? Poniéndole este ladrillo que su compañero ha identificado como pastelero, pero no recuerdo bien el nombre ahorita, se me fue la cabeza. Muy bien. Entonces, aquí yo tenía pensado que me puedan decir las funciones, pero perfecto, ya las conocen. Entonces, vamos a poder proseguir ya directamente con la explicación, hacer esa acotación. Las instalaciones especiales, la que hice su compañero también, era esto de aquí, sistemas de ventilación. ¿Hasta cuándo vamos a seguir construyendo sin considerar sistemas de ventilación? Impermeabilizarlos. Claro, lo que pasa es que un cerámico resiste altas temperaturas, sin deformarse. O sea, un cerámico cuando llega, por ejemplo, a mis peces, las ollas de barro, por ejemplo, alguna vez, están ahí en contacto con el fuego y no se agrietan, no se rajan. Eso es lo que pasa. Entonces, este ladrillo pastelero hace eso. Es un, claro, un impermeabilizante. Tienes razón. Una losa vigacero que utiliza casetones de tecnopor más anchos, no sería más recomendable para azoteas. Por las cargas, sí. Al mismo tiempo, el concreto armado no va a funcionar bien. Vas a tener que armar muy bien tu losa y aún así se va a agrietar. Y la presencia de grietas más el contacto con el agua es lo último que queremos en sistemas de cubierta. Y sobre todo, en una losa. Lo que vas a tratar de hacer en una losa de azotea es hacerla así, recta. Sin embargo, lo ideal que sería, si estás en una zona lluviosa, es que tenga pendientes. Y no pendientes tan suaves del orden del 1%, sino 1.1, 1.2, 2%. Y eso lo podemos hacer mejor incluso con estos ladrillos que les digo. Les da espacio para poner las trampas de desagüe de los sumideros. Es muy útil y es más rápido y menos trabajoso de construir. El diseño corre. Muy sencillo de hacer por flexión tu losa de azotea. Si quieres, le haces para reducir cargas. Le pones con casetones de tecnopor, no pasa nada. Lo que voy es al concreto que está en contacto con el interperio. Eso es lo que pasa. Muchas de las construcciones que nosotros tenemos en sus ciudades, ya que nos están hablando a lo largo del mundo, porque por ahí vi un chico de México, otro de Colombia, a los chicos que están en todo el Perú. ¿Qué es lo que pasa? En las veredas completamente rajadas, los pavimentos rígidos también. Y no porque carezcan de dowels o sistemas de transferencia de cargas, o quizás podríamos decir que las juntas de dilatación térmica no están bien hechas y que, bueno, por ejemplo, por si acaso, si ustedes están viendo eso, el programa de reforzamiento universitario, como se están dando cuenta, yo los voy a preparar para lo que es la vida en obra. La mayoría de los chicos que están cursando octavo o noveno ciclo están buscando sus prácticas pre, sus prácticas pre profesionales. La mayoría de puestos que van a encontrar, chicos, a los que están en la universidad, hay que ser asistente de supervisor o de residente. Y es completamente diferente el mundo. No es lo mismo salir de la U, no te prepara para ser asistente. Necesitas conocer un montón de temas técnicos, manejarlos, y en el curso yo los he contemplado exclusivamente en lo que es concreto armado. Los he llegado a detallar, a definir, y les tengo una propuesta bastante interesante. Estoy ansioso por compartirla. O sea, ya quiero que los chicos y por ahí incluso están haciendo sus prácticas. Y me dicen, ingeniero, muy bien, me sirvió esto que me recomendó, porque ya me ha pasado, pues eso me ayuda a tener cada vez mejor material para ustedes. Cuando nosotros queremos hacer la junta de dilatación térmica, es como partir un pastel. Lo que hacen la mayoría de albañiles, lo hacen así, como una rayada nada más, lo que le dicen en obra. Pero sin embargo, lo que deberíamos hacer es dividir al elemento. Aquí se tiene que poner un elemento, este, ¿cómo se dice? Dios. Bueno, está elaborado en goma, en plásticos, no recuerdo ahorita el nombre. Que proteja. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esto también se somete al calor, también se empieza a gritar, a la gritar se permite que pase el agua, el agua, ajá, el astomérico. Muchas gracias, Fidel. Tecnopor, junta de dilatación, tecnopor, este es un pavimento rígido, Edwin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empieza a ingresar el agua, el agua llega aquí y empieza a lavar los finos. Empieza a lavar los finos y las arcillas. ¿Y qué es lo que pasa? Que va a generar un pequeño hueco. O también asfalto. Muy bien, muy bien ahí, Jorge. Muy buena acotación. ¿Qué va a pasar cuando genere un pequeño vacío acá? Debido a que el agua, porque ustedes saben que el agua genera corrientes de escorrentías subterráneas. No se olviden de sucursos de hidrología. Todo está unido, chicos. Todo está unido. Eso se van a dar cuenta conmigo. Todas las ramas interactúan entre sí. Pensar que solo soy bueno en algo está mal es algo que también se... El efecto llamado bombeo. Claro, por defecto de capilaridad, debido a que el suelo es un material poroso, va a empezar a bombear, decirlo de alguna manera, el agua que se acumula haciendo que se generen canales de escorrentes. No vamos a hablar temas de mecánica fluida. A lo que vamos es que se va a generar un vacío en esta parte. Al generarse un vacío, al momento que llegue la carga de tránsito, la llanta, está trabajando a flexión, a flexión en volado. Y no está preparado. Por más que tengan aquí sus elementos de transferencia de acero, como los dowels y los... No recuerdo el otro nombre. Lo que va a pasar es que se va a agritar el concreto. Y este concreto agritado es el que en contacto con el agua empieza a deteriorar la losa en el otro sentido, en su sentido longitudinal, para el otro lado. Entonces, por ahí una pequeña acotación para que vean que las cargas por temperatura y el contacto del agua con el agritamiento es lo último que queremos. Es más sencillo para nosotros aislar con estas... Es algo... Es un error común. Y es algo que no debería pasar porque una edificación es algo caro, chicos. Es algo muy caro de hacer. Y les explico un poco. Ahí pueden ver la calculadora. ¿Me confirman, por favor? Sí, perfecto. Entonces, aproximadamente, por ahí, para que manejen números, ustedes les van a pedir presupuestos. ¿Estás en la U? ¿Qué ciclo estás? Ya, hazme un presupuesto. No significa que no lo puedan hacer, pero si lo van a hacer y saben que no saben, por favor, sean conscientes. Bastante yo les voy a trabajar la ética. Un número rápido, números gordos. 550 soles por metro cuadrado. Qué asco. Sin tarrajeo, sin acabados. ¿Por qué? El tarrajeo podríamos calcularlo, pero yo siempre no lo calculo. Y los acabados no se puede calcular en un número rápido. Y eso, por favor, ténganlo en cuenta cuando sus clientes digan, no, pero un aproximado no se puede. Porque va a depender de qué tipos de acabados quieres. ¿Quieres una puerta de madera? ¿Quieres una puerta de metal? ¿Quieres una puerta de aluminio? ¿Quieres una puerta de oro? ¿Quieres acabados de primera? ¿Quieres acabados, pues, los más baratos que hay? No se puede predecir ese número, ¿sí? Un número rápido para lo que incluye materiales y mano de obra por metro cuadrado en una residencia, o sea, un tipo de edificación de uso común, que es la categoría C para vivienda unifamiliar. Yo he sacado números con varios proyectos con otros colegas. 550 soles el metro cuadrado. Por 100 metros cuadrados, por dos pisos, estamos hablando de 110 mil soles, chicos. Solamente en dejarlo en casco. Es una inversión fuerte de dinero. Estos son números que, en realidad, deberían ser mucho más bajos. Deberían ser mucho más bajos en nuestro país. Pero ¿qué es lo que pasa? La autoconstrucción, ingenieros que no están preparados, etcétera, etcétera, hace que este costo se eleve. Podríamos, yo he hecho los estudios por ahí, más o menos 450 soles. Debería estar costando realmente 90 mil. No es mucha la diferencia, pero es algo, ¿no? Que puede servir para otras cosas. Permisos, materiales de mejor calidad, etcétera. Mejores sueldos. Entonces, son 110 mil soles, chicos, que se van a gastar sí o sí las personas. Y su inversión va a representar poco o nada, porque no están trabajando bien las estructuras. Una cubierta que no esté considerándose es piso. Elvis, no te entiendo. Esos 500 es por metro cuadrado de piso. Sí, por metro cuadrado, por piso. No es por toda la altura. O sea, si yo tengo un edificio de 20 pisos, no me va a costar 550 el metro cuadrado. Es por piso. Muy bien, chicos. Hay un poco para darles a entender lo que significa la ingeniería. Tenemos que prever todo esto y ser bastante lúcidos y objetivos. Sin acabados, ajá. Sin acabados, sin... Apúntenlo, tomen nota, no pasa nada. Sin acabados, chicos, y sin tarrajeo. Sin tarrajeo. ¿Sí? No se olviden. No está contemplado arena fina, cemento para tarrajeo. En ese ratio no está. No se puede contemplar acabados. Ya, sigamos. Entonces, ¿cómo? Caso rústico. Más allá del tipo del sistema que se utilice. No, estamos hablando de una edificación de concreto armado o albañilería. Albañilería es un poco más barata, Enrique. Muy buena acotación. Me imagino que, bueno, ahí me gusta cuando la gente está despierta. Sí, necesito que estén ahí pensando. Vamos a avanzar con la clase, chicos. Sí, son interesantísimos esos temas. Entonces, por si acaso, no se olviden. Si bien siempre van a encontrar en los libros así, de esta manera, ¿no? No se toma consideraciones. Ya saben, por favor, la temperatura es un elemento muy importante considerar en las cubiertas. No, es que ese número está calculado de esta manera, mira. En el primer nivel, tú lo único que vacías es un falso piso, que construyes columnas, placas, muros de albañilería y tu techo. Ocurre lo mismo. Esto ya era el terreno. Simplemente lo has compactado y le has puesto un falso piso. Se considera de nuevo lo mismo, ¿no? Como si fuera falso piso. Contemple el costo. Columnas, vigas, losas, cerraduras, instalaciones. Ah, sí, sin cimentación. Sí, muy bien. Muy bien, chicos, sí. Me gusta que estén bien despiertos. Es un número rápido. Es un número rápido. Sin cimentaciones. Porque la cimentación va a depender del lugar. Y eso es muy cierto. Y eso justo lo discuto bastante en el curso. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con la clase. Gracias por el interés. Es muy importante. Por eso, matricúlense. Yo los voy a preparar para que vayan a campo ahora. Y puedan ejecutar bien sus prácticas de residente y de supervisor. Porque puedes pasar de asistente a supervisor. De residente a asistente a supervisor. O te pueden poner como ingeniero junior en función de tu desempeño. De cuán hábil y presto estés para desarrollar criterios de ingeniería. Y al final, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo de aprender a calcular, saber fórmulas. Muy bien, muy bonito. Lo podemos programar. Como veo que muchos chicos están interesados. Lo podemos dejar un programa con razonamiento. O sea, con inteligencia artificial, redes neuronales, etcétera. Pero nunca jamás, ni con todo eso, vas a poder simular la inteligencia humana. Y eso es lo que necesitamos desarrollar. Criterios de ingeniería es igual a inteligencia humana. Sí, este es el curso de concreto armado 1, Roxani y Lainez. Se va a inaugurar el 4. Ya les van a dejar los enlaces. Para los que están asistiendo hoy, tienen un descuento promocional. Y además que se va a sortear una beca completa al final del curso para 1. Ah, muchas gracias, Paul. Genial, genial. Bien, chicos, sigamos con la clase. Ok, como les digo, si se quiere tratar a detalle, nunca vamos a acabar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se transfieren las cargas. Me imagino que la mayoría ya sabe metrar cargas. No voy a ahondar porque ya hemos andado en otro tema. Pero hubiera sido interesante. Ya van a pasar. Por ahí voy a comunicar. A ver, un segundo, por favor. Voy a dejar por escrito para que vayan pasando. A ver, un pequeño break. Por favor, inscríbanse con el nombre con el que están. Y con el que están ahorita en la sesión de Zoom. Escribirse. Ya. Un segundito. Estaba dejando por escrito para que les puedan pasar los enlaces. Díganme, díganme, díganme nomás, Michael, pregúntame. Bueno, como les digo, les estaba diciendo muchas ideas en la cabeza. Si queremos tocar a detalle cada tema en la ingeniería, no se va a poder. No se va a poder. Nunca va a haber un curso de años y ni así. Por eso es que se separa por cursos y se espera que el alumno tenga la intención y desarrolle el criterio de ingeniería. Muy bien, chicos. Gracias por preguntar. 180. Pero concentrémonos en la clase, por favor. Yo quiero que se lleven algo hoy día. Sí, de verdad. Ya, entonces, vamos rápido. Vamos rápido. Ah, muy bien. Eso es lo que voy a tocar. El diseño sismo resistente voy a tocar un poco. Por favor, chicos. Vamos a avanzar. Ahorita voy a explicar y les pido la participación. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por participar a mí. Eso me alegra el día. Me da muchas ganas de explicarles más cosas, pero tengo que terminar la clase de hoy. Muy bien, chicos. Vamos. Entonces, metrado de cargas, básicamente, una losa va a repartir las cargas gravitacionales en función de su comportamiento, que ya lo vamos a ver más adelante. En función de su comportamiento, va a repartir las cargas gravitacionales, que son las cargas muertas, las cargas vivas. Para los que no sepan, carga muerta y carga viva. Las cargas muertas son cargas que siempre van a estar, son permanentes en la edificación. Incluso un porcentaje de las cargas vivas, cargas vivas son objetos que se pueden mover como muebles, personas. Por ejemplo, si utilizas un almacén, algún día tendrás cuadernos, otro día tendrás útiles escolares, qué sé yo, por ahí herramientas de trabajo. Son cargas vivas. Entonces, esas de ahí no son permanentes, pero sí un pequeño porcentaje de ellas se considera como permanente. Y ese es un criterio sísmico. Bueno, en función del comportamiento de la losa, lo que va a hacer es transferir las cargas de gravedad hacia los elementos verticales. Ahí veo que la mayoría no tiene problemas con eso, podemos seguir avanzando. Entonces, independientemente del sistema que se use, siempre va a ser a los elementos verticales. ¿Cuáles son elementos verticales? Entonces, columnas, muros, muros hay, muros de corte y muros, no, muros portantes y muros de corte. Y eso es importante porque en el ACI hacen una distinción entre sistemas, la denominación, por si acaso, chicos, para los que están ya titulados o ya están egresados, es muy importante manejar la norma. La norma la vamos a manejar un montón. Y en el ACI se hace una distinción entre sistemas resistentes a momentos especiales, que simplemente son los sistemas sísmicos y los no sísmicos. Entonces, sin importar el tipo de elemento estructural vertical, la losa lo que va a hacer es transferir. Y es algo intuitivo, o sea, ¿cuán importante creen ustedes que es la losa? La losa, ya para no ahondar más en participaciones y dilatar un poco el tiempo, la losa es muy importante, chicos, ¿por qué? Porque ahí es donde se ejecuta la edificación. En la norma de arquitectura, creo que es en la A de arquitectura, una edificación se define como todo espacio delimitado, arquitectónicamente, obviamente, en función de un uso específico, donde se pueden realizar actividades humanas. En ese sentido, un parque no es una edificación. Por más que reúne gente, pues la gente no se puede desarrollar ahí y generar creación, creatividad, como en el caso de tu trabajo. Sí es una edificación y por eso tiene una categoría, un tipo estructural, que es oficinas. Hay un colegio donde desarrolla la habilidad humana del conocimiento, del saber. Por eso tiene su definición como un tipo estructural. Y así, un hospital, etcétera. ¿Me entienden, no? Ven a lo que voy. O sea, con eso sí, respóndeme, please. O sea, lo que le digo, me entienden, es para ver que estamos siguiendo en la explicación. Entonces, una edificación tiene la principal característica de dotar a la persona de la capacidad de desarrollar alguna habilidad en específico. Eso engloba el término edificación. Y hay varias edificaciones. Las demás son obras civiles, tanto como represas, obras de saneamiento, carreteras. No es edificaciones. Las edificaciones son, desde su concepción, y esto quiero que lo tengan muy en cuenta, que todos los que se dediquen a hacer edificaciones, ahí se van a desarrollar personas, chicos. Y las personas no las podemos tratar como cosas, animales, objetos, ¿sí? Es muy importante tener eso en mente. Entonces, las losas son muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí se desarrollan las personas. Nosotros no caminamos por las columnas, no estamos viviendo en las columnas o haciendo equilibrismo por las vigas. Nosotros nos desarrollamos sobre las losas. Y por eso, a veces, los arquitectos quizás tienen un poco más un sentido figurativo, casi poético de las cosas. En las losas es donde nosotros nos podemos desarrollar, podemos realizar las divisiones, ¿no? Este va a ser un cuarto, por aquí este es un pasadizo, este va a ser la sala, va a tener un muro bajo. Claro, sí, es muy importante el diseño sinoresistente. Muy bien, Michael. Pero un poco quería darles la otra visión, la otra visión que existe del elemento. También hay más visiones, ¿no? Entonces, la losa es donde se pueden desarrollar todas las personas en las edificaciones. Entonces, no puede haber edificación sin losa. Por eso, un parque, por más que pueda estar perimetral, como es en el caso de un polideportivo, que tiene un cerco perimétrico, al no tener losa, no entra dentro de la categoría de edificación. Esa era la idea. Sí, es muy importante el diseño. De hecho, ese es nuestro tema principal. Pero quería darle pequeñas acotaciones. Chicos, van a tratar con arquitectos. Quizás ahora en la universidad no les pase, pero en el campo profesional, todo el tiempo, constantemente. Hasta para una pequeña edificación, siempre vamos a tratar con arquitectos. Y es una muy buena carrera. Es una muy buena carrera y tiene conceptos que se complementan. Nosotros complementamos al diseño arquitectónico y ellos complementan a la estructura, haciendo que esta estructura sea nueva. ¿Quién sigue la página de Teddy, chicos? ¿Quién sigue a las redes oficiales de Teddy en Instagram, YouTube, Facebook? Ahí los leo. Los leo mientras les voy abriendo el contenido. Ya, muy bien, Joseph. Perfecto. ¿Quién más? Ah, genial. Veo que tenemos seguidores. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Es importante que los tengamos ahí. ¿Saben que se ha lanzado una nueva normativa de lineamientos? Entonces, para los que están siguiéndonos, ¿ok? Ya deben estar pudiendo ver. Muy bien, chicos. Aquí nosotros, constantemente, semanal, casi diario, sacamos contenido informativo, que no es cualquier contenido. Proviene de investigaciones. Mucho ojito con eso. Por ejemplo, aquí, ¿no? En los cambios de la norma del 19, en el que he colaborado, están las investigaciones, los estudios, los ensayos. Están las explicaciones aquí al costado. Leer no les va a matar, leanlo un ratito. Ahí está. Ahí para que sepan las ecuaciones, dónde salen, por qué salen así. Ahí está explicado para ustedes, gratis. Pueden entrar a la página y lo ven. Y quieren seguir recibiendo información, les va a notificar. Esto es contra tsunamis. Aquí, las losas, por ejemplo, les comento que para las edificaciones que viven en zonas costeras, para eventos de tsunami, se tienen que preparar ahora las edificaciones. Y va a haber unas cargas de gravedad. Hay unas cargas de gravedad por sumergimiento que van a estar afectando, que son cargas que no hemos considerado. Y generalmente, esa es una de las principales fallas, porque van a someter a flectores más. ¿Las losas deben ser móviles en tsunami? No. No, no, no. ¡Guau! Bueno, buen tema, muy largo. Muchas gracias. Lo podemos hablar en el curso, quizás, si hay bastantes interesados, pero muy buen tema. La idea es que los elementos de transferencia, como en este caso las losas, son importantísimas. Y aquí en el contenido de la nueva norma de los lineamientos, hay algo muy importante, chicos, que están aquí. Las condiciones bioclimáticas. Si bien aquí este tema es debatible, porque a partir de que se ponga en vigencia esta norma el otro año, tenemos un año de prueba para que se capaciten. Yo estoy viendo. No se preocupen, no se preocupen, quizás haga un curso de capacitación aquí en TEDY sobre esta nueva norma. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora es una exigencia arquitectónica. Bueno, lo que les decía, ¿no? Los sistemas de saneamiento ahora tiene que haber una propuesta por parte del ingeniero sanitario y eléctrico obligatoria de renovable. O sea, que las aguas residuales de lavatorios, sumideros, no recuerdo bien cuál otro, tienen que ser reutilizables. Tiene que haber un sistema, como están viendo aquí en pantalla, aquí abajito, de purificación de agua para que sirva para lo que es regado de plantas, de jardines privados. Y es obligatorio. O sea, entra en vigencia la norma, ya es obligatorio. Y sistemas alternativos de consumo de energía, como son en este caso los paneles solares. Porque ahora nos han puesto un límite en función del uso de la edificación. Si es uso comercial, tiene un límite más grande. Con viviendas comunes, un límite más pequeño. ¿Un límite de qué? De métodos cúbicos de agua y de kilowatts de energía. Muy importante, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Sí, las viviendas, exacto, Jorge. Tenemos que estar preparados para este cambio. Es muy importante estar actualizados. Por favor, sigan a la página de TEDY, no porque trabaje aquí, sino porque este contenido yo pienso que es importante. Si los chicos que acaban de egresar, los titulados, los que están en la universidad, no se proyectan el futuro, no vamos a estar bien. No vamos a estar bien nosotros mismos como profesionales porque no vamos a estar capacitados y no va a estar bien nuestra sociedad. Vamos a estar incumpliendo este reglamento que pueda acarrear en problemas. Y si ustedes lo analizan, como les digo, es discutible. Pero yo pienso que tener en cuenta estas medidas no nos va a hacer mal. A lo que voy con el diseño arquitectónico es que ahora es una obligación. Si bien yo he trabajado con arquitectos que sí lo saben hacer, porque tiene que tener obligatorio un espacio verde, porque desde el punto hidráulico, sí. Sí, pero para nosotros, en el tema de ingeniería civil, chicos, tener una estructura enterrada que pueda almacenar estos sistemas de potabilización de aguas residuales, de planta de tratamiento a baja escala de aguas residuales, creo que se llama, ya no es petar, sino es un nombre más grande. ¿Cuál es la idea, chicos? Que nosotros vamos a tener que tener una estructura enterrada o colocarlo en algún lugar de la edificación. Y al tener una estructura enterrada, ¿qué se hace? Se hace un análisis sísmico de estructuras enterradas, que también necesitamos saberlo. Claro, se va a aumentar, se va a disparar el costo de la losa. Sí, chicos, digamos. Entonces, vámonos con la losa. Saben que se transfieren fuerzas verticales. Y por ahí he visto muchos que me hablan de criterios sísmicos. Entonces, por ahí ya lo dijo un compañero. Ok, no, 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 no. Por favor, no. Ahora un segundo, por favor. Ya está, ahora sí. Voy a abrir el chat, recién voy a abrir el chat. Ya veo que no están participando, perfecto. Entonces, con respecto a que la LOS es un sistema de transferencia por excelencia. Transfiere cargas de gravedad, que es el hecho de que se ejecute la edificación en su uso. Cada edificación tiene un uso, tiene unas cargas de diseño, que justo es lo que les hubiera comentado en esta parte de aquí. En el reglamento nos especifica una amplificación de cargas, porque siempre, bueno, en nuestra norma es muy elevado. El 1.4 y 1.7 ya lleva añísimos y sigue ahí, por más que en otras normas es más bajo. ¿Por qué? Porque en el Perú no se respeta el uso. Una persona hace su casa y al día siguiente lo vuelve en restaurante. Al día siguiente pasa un tiempo, lo hace a discoteca. ¿Y cuál es el problema? Que las cargas de diseño se amplifican. Cada vez le dan uso, para un uso comercial siempre va a dar cargas mayores. Y debido a la negligencia de la propia población es que la norma es tan exigente, 1.4, 1.7. Mientras que en el reglamento del ACI es muy bajo. Una persona que hace un edificio para casa lo hace para casa. Si quiere comprar un local comercial, hace un local comercial. Entonces, en función de estas cargas amplificadas por el uso y los requerimientos normativos pertinentes, es que la losa está encargada de transferirlas a los elementos verticales que al final lo van a transmitir al terreno. Sin embargo, las losas también hacen transferencia de cargas sísmicas. Y es lo que había dicho por ahí un... Claro, muy bien, Ángelo. Ángelo, muchas gracias por la acotación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a tener las losas, también van a distribuir cargas sísmicas. Para los que no han llevado todavía sismo, esto será un tema nuevo. Señora, la losa es la misma para un edificio porticado. No. La losa aligerada es un elemento independiente hasta un punto de diseño. Y eso voy a hablar. Quédate. Quédate para que puedas entender en el método de coeficientes. Entonces, aquí lo que les iba comentando, para los que no sepan de sismo, chicos, esto va por ustedes. Es lo que había comentado ahí su compañero. Bueno, vamos a tener un centro geométrico en la losa, ¿sí? Aquí hay un centro geométrico en cada piso. Lo que se busca es que esté justamente coincidiendo con el centro de rigidez. En este caso, los elementos que aportan rigidez lateral, porque lo que va a evitar... O sea, en un momento sísmico, en un... Perdón. En una eventualidad sísmica, lo que va a pasar es que se va a deformar la estructura de esta manera, como están viendo que estoy dibujando. Entonces, la losa lo que va a hacer es transmitir estas deformaciones hacia los elementos verticales. ¿Por qué ocurre de esa manera? Porque miren el tamaño de la losa. Miren el tamaño de la losa. Yo les hago un experimento mental. Imagínense que tienen una mesa, y en esa mesa pongan una mochila y muevan la mesa. ¿Qué es lo que pasa con la mochila? Respondan, chicos, respondan. Los leo. Esto es para los que están en la universidad, los que todavía no han llevado sismo. Obviamente los egresados, si no. Se cae la mochila. No, es un movimiento ligero. Es un movimiento ligeritas. Es apenas, apenas lo estoy moviendo así. Miren, miren el movimiento de mis manos. Apenas lo estoy moviendo así. Vibra, ¿ya? Muy bien, Clayton. Empieza a oscilar la mochila. Ahora imagínense que pongo 30 libros así, apilados. No, no. Solamente hasta columnas. Porque es concreto armado uno, y se va a tratar de llegar. No se aloquen por aprender a diseñar elementos. En concreto armado, chicos, no se diseñan elementos. Se diseñan secciones. En el análisis estructural, nosotros definimos columnas, vigas, losas. Etcétera. Sin embargo, ¿qué hacemos? Ajá, muchas gracias, che. Ahí así tienes que estar registrado. Si quieres ganar la beca, cuando registras en el formulario, tienes que poner el nombre con el que estás, che. Y ya después trataremos de ponernos en contacto con los datos que dejes. Si estás con otro nombre, no vas a poder ganar la beca. Ya van a pasarlo el link. No se preocupen. Entonces, nosotros en concreto armado diseñamos secciones. Incluso en el método de capacidad, en cualquier método, se analizan y se diseñan secciones de concreto. En un elemento van a haber diferentes secciones. Por eso hacemos varios análisis para un solo elemento. Que en este caso, en la columna, es así, tupidito el diseño. Pero no se aloquen. El curso de concreto armado no es por eso. Para que tengan la base suficiente y luego puedan exponerse a retos más grandes como muros de corte, muros colaborantes, etcétera, etcétera, etcétera. Elementos más complejos. Vigas estampidoras. Muros de corte de tres metros. Perdón, vigas de peralte de tres metros. Elementos complejos que nacen del entendimiento de cosas sencillas. No se aloquen, chicos. Entonces, vamos a tener aquí el elemento estructural. Entonces, a lo que iba. La loza tiene mucha más masa. La masa de la loza es mucho, mucho más grande que la masa, pues, que puedan acumular la sumatoria de columnas y vigas. La masa de la loza es grande. Y además que la loza es la que recibe las cargas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que las mayores fuerzas y de inercia las va a recibir la loza. Entonces, en el ejemplo que les hacía, de una pequeña mesa donde pongo poco peso, pues, se va a generar y se va a poder sujetar por fricción. Ahora, yo tengo una carga axial importante en esta mesa en la que estoy poniendo muchos libros. Voy a poner muchos libros, una pila inmensa de libros. Y lo muevo a esta misma velocidad. ¿Qué es lo que va a pasar con los libros? Se van a mover así. Van a empezar así. Y van a incrementar. Van a incrementar su movimiento. Van a empezar así. Y luego van a empezar a moverse cada vez más. Y luego van a hacer esto. Yo no voy a cambiar la velocidad. Yo no voy a cambiar la velocidad. La frecuencia con la que estoy haciendo. La velocidad y frecuencia con la que estoy haciendo el movimiento. Háganlo. Háganlo. Es un ejercicio sencillo. Y les ayuda a tener mucho criterio. ¿Qué es lo que va a pasar? La carga axial. Y el hecho de tener masa acumula energías de inercia. Por eso es que las losas son elementos de transferencia. Al momento que yo mueva la estructura. En este caso, el sismo es el movimiento que estamos haciendo. Está en el terreno. El terreno es el que va a vibrar. El que se va a mover. Lo que se va a mover son las losas. Las losas son las que se van a mover. ¿Por qué? Porque tienen mayor masa. Ustedes saben que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la aceleración de la gravedad es constante. ¿Ok? No pasa nada. Pero la masa es mucho mayor. Entonces, al aumentar la masa, la fuerza aumenta. Y eso es lo que genera los movimientos sísmicos. Y aquí un poco, ¿no? Para que puedan verlo a detenimiento. Aquí está el peso de cada piso. Hay una cotación, ¿no? Siempre es mejor calcular. Quizás no va a ser tan exacto como en los softwares. Pero yo siempre prefiero el cálculo manual a los cálculos en computadora. O manual en el sentido que lo podemos hacer en el Excel. Pero parte de mi razonamiento. Yo he puesto las fórmulas ahí. No simplemente he copiado una plantilla y pongo datos. Y espero que ahí esté lo que estoy entendiendo. Bueno, en sismo les voy a explicar, o sea, en el capítulo de diseño de vigas sismoresistentes, les voy a explicar a detalle el fenómeno de la rotulación. Qué significa, por qué necesitamos que exista la rotulación y todo ello. Entonces, continuando. Aquí tenemos a los pesos que son grandes. Porque es el peso propio de la loza que es mucho mayor que el de las columnas y el de las vigas. El peso de las cargas que recibe. Entonces, las fuerzas de inercia van a ser mucho mayores. ¿Qué quiere decir una fuerza de inercia? Como fuerza es igual a masa por aceleración. Al momento que hay un movimiento sísmico. Esa es justamente la fuerza de inercia. Bueno, quería entrar un poco a lo que es equilibrio dinámico. Pero creo que hasta ahí se entiende, ¿no? Hasta ahí se entiende que las losas son elementos de transferencia. Que van a distribuir las cargas. Tanto de gravedad. O sea, perpendiculares a su plano. Y paralelos a su plano en el tema de sismos. Entonces, para los que saben, por generalmente, cuánto debería pesar una sección de losa por metro cuadrado. Todo el... Bueno, ahí va a depender. Nosotros sabemos que si tenemos una losa aligerada... Un segundo. Un segundo. Eso lo tengo directamente acá. Me gusta que estés atento y por eso lo voy a poner aquí. Ahí está. Si es una losa aligerada, ajá. Muy bien, Michael. Pero para responderle a Raúl. Mira, Raúl, te comento. Depende del peralte. Sí. Ahí a Alejandra, perdón. Ahí tenemos. Estos pesos nos da la norma. No te preocupes. Incluso te da el peso específico del concreto armado y el concreto sin armar. La norma es 0.20 de cargas. ¿Para qué? Para que tú puedas metrar. Si no hay un elemento definido o estás creando un elemento, qué sé yo, por alguna necesidad estructural que tengas que suplir, la norma te da pesos específicos, que es la unidad de masa de peso sobre volumen. Y ahí puedes simplemente a través del álgebra calcular cuánto pesa un elemento, que es justamente el metrado de cargas. Va a haber un apartado de metrado de cargas y lo voy a hacer acá para que tengan bastante criterio. Entonces, hasta aquí, chicos, se entiende que la losa transfiere todas las cargas, tanto de gravedad y de sismo, a los elementos verticales. O sea, los elementos verticales lo único que hacen es sostener a la losa y recibir las cargas. Y tienen que ser lo suficientemente robustos para no fallar por las cargas que recibe la losa de sismo, ni para pandearse, pandearse es así, como esta regla. Esta regla, su área de inercia es tan bajita, es tan bajita, chicos, esta área es insignificante, que a la mínima fuerza que yo le hago se pandea axial. Entonces, un poco para que entiendan. ¿Se entiende eso, chicos, que la losa transfiere absolutamente todas las cargas de la edificación al terreno? Sí, perfecto. Entonces, mi pregunta es, para los que hayan entendido, ¿qué pasa cuando hay una placa? Quiero que me comenten, a ver. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una placa? Los leo. Este es ya el tiempo de ustedes para hablar. Mejor, para ir más rápido al grano. ¿Qué consideraciones yo, como ingeniero civil, tengo que tener en la presencia de una placa en mi edificación? ¿Qué consideraciones yo, como ingeniero civil, tengo que tener en la presencia de la edificación al terreno? Rigidez, que tenga, brinda soporte lateral, ya. Muy bien, rigidez lateral no se discute. Lo que yo quiero saber es con respecto a la losa. La losa transfiere cargas. Ya les dije la respuesta. Absorberá menores desplazamientos con respecto a la losa y a la placa. Quiero que me den una acotación interesante. La losa va a absorber mayor carga por el hecho de que esté la placa. Interesante. Mayor soporte. A ver, ¿qué va a pasar con la losa por el hecho de que exista una placa? Ya genera torsión, distribución de masas. Lo están llevando mucho al aspecto técnico. Eso es a lo que me refiero. Piensen un poco fuera de la caja, ¿no? Outside the box, como dicen en Estados Unidos. No, chicos, algo bien básico. La placa tiene que estar outside the box, fuera de la caja. La placa tiene que estar junto a la losa. Tienen que estar embebidos. Tienen que tomar un mismo sistema. La losa debe estar bien anclada a la placa, exacto. Y esto es algo que van a ver. Yo los reto. Vayan a un centro comercial, no a los grandes como Real Plaza, sino a los que tengan disponibles en su localidad. O sea, vayan, entren, a los que han hecho por ingenieros civiles como nosotros. Esto pasa, chicos. Esto lo van a ver. Que una placa está sin estar en contacto con la losa. Estamos viendo que la losa distribuye las fuerzas de gravedad hacia los elementos verticales. O sea, esa placa tranquilamente me puede ayudar a alivianar cargas en mi losa. Uno, ¿no? Otro, que al momento que ocurre la eventualidad sísmica, va a tender a distorsionar la losa. Aquí yo quería hablar un poco más de esto, pero el principal modo de vibración es como el que estamos viendo aquí a la derecha. Ahorita voy a ver este. Dios. Este de aquí a la derecha, ¿se ve el mouse, chicos? ¿Se puede ver el mouse? ¿Sí? Respóndanme, please. A veces no se ve el mouse. No sé temas del zoom. Perfecto, se ve. Entonces, como lo pueden ver. O sea, el modo principal de vibración en el campo estático es este, pero no va a pasar. Va a haber un momento en que por la misma aceleración inercial van a empezar a generarse otros modos de vibración. Y esto es lo que va a pasar. Y para eso necesitamos que esté la placa, para que cuando la edificación empiece a zigzaguear, o sea, una losa se mueva para aquí, la otra para allá y la de abajo para acá, tenemos que rigidizar. Y entonces, ¿por qué yo no entiendo cómo es posible que hayan edificaciones donde la placa está separada de la losa? Si bien puedo tener una viga de acople, no va a ser igual. Mayor altura, mayores desplazamientos. Muy bien, chicos. Entonces, dense cuenta de esto, ¿sí? Es muy importante que lo sepan y por eso lo estoy explicando. Al momento que diseñen, ya hagan sus aberturas porque toda losa tiene aberturas de ventilación, de iluminación y de escaleras. ¿Cómo es? Tendría que ir una estructura aparte al costado, salir de la edificación para volver a entrar, para volver a salir, para volver a entrar. Los elevadores son ductos. Siempre toda losa tiene ductos. Métanselo en la cabeza de una vez. Y estos ductos no pueden estar contenidos con elementos rígidos, como en este caso, que es la placa. Porque estamos perdiendo gran aporte de rigidez. Muy bien, chicos. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Cuando la placa no recibe directamente a la losa, la rigidez no se incrementa. Al menos no consideramos, pero puede servir. Muy bien. Muchas gracias, Ronald. Lo que pasa, ya. Dios. Ya. Lo cerré el chat. Y se hizo en... Ya está. Y aquí les voy a acotar. Muy bien, muy bien tu acotación, Ronald. Eso es lo que pasa, chicos. Miren. Esta viga de acá no es una viga real. Es un elemento de... Si ven, creo, hasta se nota que es de drywall, ¿no? Que no es de concreto. Es más como cartón. Entonces, es una viga de Intel simplemente para cubrir ese espacio de la... Un elemento arquitectónico nada más. No cumple una función estructural. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se rigidiza. Entonces, esta falla es por punzonamiento, Ronald. La falla que ocurre cuando la placa está anclada directamente sobre la loza. ¿Esto dónde ocurre? Por ahí el chico de Colombia. Esto ocurre bastante en Colombia. En México también pasa porque se adapta mucho a los mecanismos del ACI. Entonces, en el ACI es común ver edificaciones sin vigas. Donde la loza se apoya directamente sobre los elementos verticales. Nosotros utilizamos vigas. ¿Para qué las utilizamos? A ver. ¿Para qué utilizamos vigas? ¿Alguien? ¿Nadie? Muy bien. Confinamiento. Para confinamiento. Sí, transfieren cargas. Desde el mismo hecho de que están entre la loza y la columna, van a transferir cargas. Sin embargo, el principal uso que nosotros le damos a las vigas es de confinamiento. Este es un conjunto de vigas. No, el contrario. Lo que nosotros tratamos de hacer es monolitismo entre las columnas, las vigas y las losas. A través del diseño de nudos. No debe distribuir cargas. Y ya. Muy bien, chicos. Muy bien. Les comento un poco, ¿sí? El tema de la... Voy a aprovechar el espacio en blanco que tengo acá. Ya. Aquí terminamos. Ya vamos full desarrollo. Muy bien. Entonces, si yo tengo una columna. Yo tengo una columna y tengo aquí una loza. Este es el área tributaria que está efectuando en esa loza. Si las cargas... Hay una carga concentrada aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? La loza de lo que estaba aquí va a pandearse así. ¿Sí o no? En cambio, si por ejemplo, por más que la distribución ideal sería vigas así en diagonal. Pero yo hago este sistema de vigas de esta manera. En forma de cruz. Si yo quiero generar esta misma puntual P que me genere esa deformada, ya no va a poder generar esa deformada porque las vigas estas están rigidizando. No sé si me dejo entender ahí. ¿Lo entienden, chicos? De esta manera. Aquí no me importa si la loza es unidireccional, bidireccional. Vamos a suponer. En caso de que no sucede. Ajá. Muy bien. Deben utilizarse abacos. Creo que las vigas simulan ese efecto. Están confinando esta zona de la loza. ¿Sí? Si es que no se entendía o no lo pudieron deducir, es esta parte de acá. Lo que hace la viga, en este caso, es confinar esta área de loza. La vuelve extremadamente rígida. Entonces, lo que nosotros hacemos con las vigas peraltadas, básicamente, es confinar. Incluso, en la albañilería, ¿qué es lo que se suele hacer? Se construye todo el muro de albañilería. Esto es albañilería, chicos. Aquí también está el otro, muy separado, perdón. Aquí está el otro muro de albañilería. Y el concreto lo vacían en las columnas hasta una altura, no me acuerdo el número, pero es hasta acá. ¿Para qué? Para que al momento de que vacíen las lozas junto con las vigas, estas puedan confinar. A esto le llaman viga collar. En el concreto armado, lo que nosotros hacemos a todo el perímetro, a todo el perímetro. Si tu loza, digamos, tiene una abertura acá y por acá también tiene una abertura. Esta abertura no. Pero sí a todo el perímetro le ponemos un elemento de borde que le dicen viga collarín en el concreto armado. Aquí en la albañilería le dicen viga collar. ¿Cuál es el objetivo? Rigidizar. O sea, un elemento de viga, más que sea del mismo peralte, chicos, es del mismo peralte de la loza. Y tiene un espesor, digamos, ridículo de 15 centímetros. ¿Ya? Esta viga, que esté, el hecho de que esté alrededor del perímetro de toda la loza, la confina muy bien. Y hace que su comportamiento, o sea, reduce los esfuerzos de torsión. En, no recuerdo bien el nombre, pero en edificaciones de acero también hay estas vigas. A ver si alguien por ahí evita el punzonamiento. Muy bien, Pedro. Ajá. ¿Te has dado cuenta? Muy bien. El criterio de Pedro es muy bueno, chicos. Claro, la viga tiene que hacer que unificar la estructura. Estamos, está unificada. Porque si estábamos en esta situación donde la loza está trabajando en un puntal, pues estamos teniendo un efecto de punzonamiento, tal y como le dijo. Y como les dije también, por más que es una placa, el hecho de que esté apoyada directamente sobre la placa también genera un efecto de punzonamiento. Para evitar este efecto de punzonamiento, ponemos las vigas y de esa manera lo reducimos. Concreto resiste muy bien la compresión. No resiste el punzonamiento. El concreto por sí solo no resiste bien el punzonamiento. Más que sea por compresión. Compresión es aplicado en un área. Hay un área que lo distribuye. En cambio, el punzonamiento no. Esto es lo que tienen que tener en cuenta, chicos. Por más que ustedes ya, yo he puesto mi placa junto a la loza, tengo que poner, o sea, ¿cuál es lo común? Hay una placa y aquí hay una viga, ¿no? Esta es la loza. Esta es la loza y esta es la placa. Y entre la placa y la loza yo voy a poner una viga que sería mi dedo. Pero esta viga tiene que ser lo suficientemente peraltada o, en caso contrario, deberíamos reforzar a la loza en esta zona de congestión de esfuerzos. Porque efectivamente, como acá hay mayor rigidez, aquí va a restringir el movimiento. Mientras la loza quiere moverse, aquí yo lo voy a agarrar. Esta es la placa. Agarro a la loza. La loza quiere moverse donde solo hay columnas. Quiere moverse donde solo hay columnas. Pero como yo soy la placa, esta mano es la placa y la estoy agarrando, voy a restringir. Aquí va a haber una congestión de esfuerzos de todo tipo. Torsión, flexión, punzonamiento y cortante. Muy fuerte. Entonces, ¿qué se recomienda? Rigidizar la loza. Como pueden ver aquí, no se ve el mouse. Chicos, se está explicando en la cámara. ¿No me han visto? ¿Quién me ha visto por la cámara? Ya, muy bien, muy bien. A ver, para los que no me han visto. Ahora la cámara debe estar más grande. ¿Está más grande la cámara? ¿Sí? Perfecto. Esta es la loza. Esta es la loza. Esta calculadora es la loza. Entonces, aquí solamente tiene columnas y aquí tiene una placa. Entonces, al momento que esto quiera moverse, va a moverse muy fácilmente acá. Pero acá yo lo estoy sujetando. Va a haber una congestión de esfuerzos en esta zona. Por más que yo haya considerado poner una viga de Intel aquí. Una viga de Intel es un elemento peraltado que también le llaman viga de acople. Ha detectado. Destacado. Ah, han destacado el video. Muy bien. Muy bien, Ángelo. Ángelo, no te preocupes. Estoy explicando. Entonces, esta viga de acople, esta viga de acople está diseñada de una manera especial en puntal extensor. Ya, no importa eso. La idea es que la viga está acá y va a tratar de rigidizar, uniformizar la contribución o el aporte de rigidez lateral de la placa con el resto de elementos. Pero no va a poder, esta viga no va a poder suplir la diferencia abismal de rigideces. Por esa razón, es que en el ACI, en el 2019, ha incluido parámetros donde la losa está en contacto con la placa de mayores refuerzos. Mayor refuerzos. Mayor refuerzo por corte, mayor refuerzo. Y eso que las losas muchas veces no se diseñan para corte. En esa zona sí. Ingeniero, una viga peraltada aporta resistencia que una chata así, de todas maneras. Mucha más resistencia a flexión y lateral. Viga peraltada, más resistencia que una chata. Muy bien, chicos. Entonces, como pueden ver aquí en las imágenes que les he conseguido, como pueden darse cuenta, el desprendimiento que ha habido del concreto es increíble, ¿no? Y la armadura de refuerzo ha quedado completamente inhabilitada en esta zona. Y esta zona, pues, no he conseguido la... Estaba anclada a una placa. Todo esto de aquí es una placa. Todo esto de acá. ¿Ven el mouse? Todo esto es una placa. Que va a ser más pequeña la cámara porque no me deja ver la pantalla. Listo. Muy bien. Esto es algo importante de lo que no se habla. ¿Cuántos de ustedes sabían estos criterios de tener la placa anclada a la loza para que funcione la placa? Porque la loza es la que se encarga de distribuir todo. Hoy día ya han aprendido eso. La placa, la placa, la loza es la encargada de distribuir de gravedad y de sismo las cargas. A todos los elementos verticales. Y para eso tiene que estar anclada a los elementos verticales. Muy bien, chicos. Espero que les haya servido esa acotación. Ahora vamos a empezar a la parte directamente de diseño. Nos queda una hora. Yo quería explicarles un poco. Claro, ese es el tema. No explican de esa manera. Yo les entiendo porque en obra, en obra tienes que hacerlo. No es que no me enseñaron, mi profesor no me dijo, mi profe no venía. Tienes que hacerlo y tienes que amanecerte leyendo. Y no puedes quedar mal porque detrás de ti hay como 15 patas que quieren el puesto de asistente. ¿Cómo reforzamos esa zona en cuanto a la...? No, ya son criterios. Hay espaciamiento, confinamiento, portavozión. Tienes que ver más ecuaciones. Pero gracias por el interés, Kevin. Ahí ya lo vamos a ver en el tema del curso. Lo he tocado, pero tampoco a tanta profundidad porque es un tema en realidad de especialidad. Pero quiero que sepan, quiero que terminen el curso sabiendo lo que les va a seguir. Por eso el planteamiento, el programa de reforzamiento universitario es ese. Que cuando ustedes culminen el curso, sepan inmediatamente, y a mí me gustan estructuras, me quiero especializar. Y esto es lo que hasta aquí ya sé, inmediatamente al día siguiente del curso yo puedo entrar al curso de especialidad y estar tranquilo. Yo quería, tenía preparado para aquí desarrollarles unas demostraciones de cuáles son las inercias efectivas, por qué modelamos con el momento curvatura, donde se genera el eje neutro a través de las tensiones normales. Hacer una pequeña acotación de las tensiones de Von Mises. No sé si conocen las tensiones de Von Mises, por ahí alguien, quizás lo de los egresados, los titulados. Chicos, a ver, participen. Las tensiones de Von Mises. Perfecto. Muy bien, me alegra. A mí me da alegría que haya gente que lo sepa. Bueno, entonces, en cuanto a idealización, chicos, nosotros estamos acostumbrados a idealizar elementos como líneas. Entonces, ahí vamos a tener un problema con las placas, con las placas, con las losas. Las losas las podemos idealizar de una forma como nosotros estamos acostumbrados, como elementos proporcionados por una sección. Aquí tenemos una losa que se ha dividido en tres partes. Cada una de estas partes ha sido modelada por una barra. Esta barra está añadiendo, está añadiendo la influencia de esta parte de aquí. De aquí hasta acá, que sería esta longitud, que le vamos a poner longitud en X tercios. No, perdón, en Y sería. Longitud en Y tercios, lo voy a hacer mejor. Entonces, esta longitud de Y tercios, esta es una sección que tiene un peral de una longitud y como es constante en este sentido, esta es la sección que es constante, ¿no? Eso también a veces para modelar es todo un tema, ¿no? Es buscar cuál es la más conveniente. Si vas a modelar por tipo línea, a veces modelar es un arte. ¿Qué línea es la que me representa mejor la estructura o el elemento y en el cual voy a tener mejor información porque es constante? Entonces, en este sentido, esta sección que he delimitado con esta altura de losa, es la que permanece constante en esta dirección, avanza en este sentido. O sea, esa sección, en cualquier punto que yo corto esa barra que he generado, voy a encontrar esa sección. Ahí lo voy. Entonces, esto es lo que he generado, es un emparrillado. ¿Es fácil calcular un emparrillado? No mucho. ¿Quiénes de ustedes ha llevado análisis matricial? No en todas las universidades lo ven, el análisis matricial. Ah, facilito, Levo Mises. ¿Había del electrosoldado? No, esto de acá es un modelamiento por barras de la losa. No lo lleve. Teóricamente se da cuando un diafragma es de forma regular, pero en la realidad las losas son de forma irregular por más diseño arquitectónico. Muy bien, William, muy bien. Aquí va a haber un problema, ¿no? Yo les tengo que hablar al nivel universitario, pero tranquilamente podemos hablar con los chicos que ya están regresados. Bueno, la idea, a los que no me han entendido, es que nosotros, por eso quería ir desde el inicio. A la 12 tenemos que empezar a resolver, tenemos que empezar a resolver el ejercicio práctico. Miren cuánto nos falta. Iba a empezar con las inercias, íbamos a continuar con momento curvatura, con esfuerzos de tensión normal, íbamos a ir a la idealización, elementos tipo línea, y luego el comportamiento, íbamos a pasar justo lo que les había comentado de las disposiciones sísmicas en la nueva norma de 0.60 en la propuesta. Un segundo. Ya. Lo que pasa, chicos, es que yo quiero resolver, mira, aquí les he dejado incluso un formulario bien extenso, para que lo puedan utilizar a partir de acá, del método de coeficientes. Aquí les quería hacer unos comentarios sobre la idealización que hace la CI, explicarles un poco el diseño de vigas T, continuar con el comportamiento a flexión de la losa, aquí están ya todas las ecuaciones que vamos a utilizar, aquí los ábacos, estos son los que pueden encontrar en el libro del ingeniero Tassi, estos son los ábacos que yo los utilizo porque me los facilitaron en la universidad, es una adaptación de un chico que se tituló en mi universidad, el ingeniero Flavio Urbina, si no me equivoco. Aquí era el break, que ahorita vamos a entrar al break a las 12, y luego vamos a desarrollar esta losa, en el que era criterio de ustedes, si querían, estos de acá iban a ser placas de concreto armado, podrían ser muros de albañilería. En cuanto a las líneas de influencia, allá, se han quedado ahí con la espinilla de las parrillas. No, las parrillas, chicos, es una manera de sintetizar a la losa. ¿Ya? Ustedes saben, ¿no? Que cuando ya vamos a empezar voy a tratar de hacerlo rápido. La fórmula cotidiana que ya cada vez voy a necesitar su participación y su atención para poder desarrollar esto de una manera llevadera. Tenemos 20 minutos, vamos. Entonces, la inercia que nosotros conocemos, sí, líneas de influencia es cuando tenemos cargas móviles y nos interesa saber las zonas de mayor esfuerzo en nuestro elemento. Muchas veces se tiende a pensar que en el medio es donde ocurre la mayor flexión. Las líneas de influencia justamente quiere ver eso. En función de una carga movible, ¿cuán influyente es a lo largo del eje? Y justo para eso tienen que entender la modelización. Para entender la modelización de tipo barra, que es la que vamos a utilizar siempre como ingenieros, tiene que partir desde esta parte, desde la parte más básica. Entonces, vamos, chicos. Dejemos las líneas de influencia. Les voy a explicar para llegar a esto. Y si queremos llegar a esto, tienen que seguirme con la explicación. La fórmula básica, la de toda la vida, la inercia, la inercia en X es igual a la base por la altura al cubo sobre 12, en función de cuál está, del área roja o del área azul. ¿Quién me dice? Voy a mejorar mi letra. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién responde? Creo que los que están en segundo ciclo, por ahí vi, ellos deben estar más fresquitos en este tema. La base por la altura al cubo sobre 12. La roja, ¿estás seguro? La azul. ¿Pero por qué cambian? ¿Por qué cambian? Si ya dijeron la roja, es la roja. Si dijeron la azul, es la azul. No se vale cambiar. No, ya no cuenta ya. ¿Y a quién me dice por qué es la roja y por qué es la azul? A ver. A ver. Qué chévere, me gusta. Me gusta cuando es la clase. Depende de la dirección. Claro, pero aquí ya le he puesto. Acá estoy especificando. La información que necesitas para resolver la pregunta está en pantalla. La inercia en X es igual a la base por la altura al cubo sobre 12. ¿Esta inercia es en función del azul o de la roja? Ah, por ser menor la azul. Qué chévere, qué chévere. Y hay varios que no han acertado. Espero que lo hayan hecho conscientemente y no a la... Ya, la roja porque tiene que ser perpendicular. Ya, muy bien, chicos. Miren, estos ya. Voy a explicar, voy a explicar. En inglés, en inglés, esto se llama cross section. Nosotros, a lo que vulgarmente decimos sección transversal, ¿sí? Sección transversal, entonces, en el español, en el inglés se llama cross section. No vas a encontrar nunca sección transversal. A ver, vamos a ver. Creo que ya lo han utilizado en el Google, pero cuando di las primeras clases, no estaba. No lo pueden ver ahorita. Voy a moverlo para que lo puedan ver. Ahí está. Entonces, yo le pongo cross section. Sección transversal lo traduce, miren. Ya no lo actualizan. Me dijeron que ya lo habían actualizado unos alumnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está mal el término sección transversal. ¿Por qué está mal? Porque la cross section, el término cross section, te da una mejor lucidez de lo que está pasando en cualquier sección de cualquier elemento. Es la sección cruz. ¿Qué quiere decir la sección cruz? Hay un eje Y y que hay un eje X propio, propio del elemento, propio de la sección. Y y X. Entonces, como hay una sección propia, aquí la pueden ver. Aquí está el eje Y, el eje X. Entonces, un poco indagar en la literatura en inglés. Ya han empezado los estudios. Nosotros nos actualizamos en función de los estudios de ellos. Y ellos tienen una línea. Hay universidades de cientos de años, Oxford, Harvard, todas esas universidades antigüísimas, donde ha estudiado Newton, donde ha estudiado Einstein, ha dado clases Einstein, porque Einstein es alemán y ha estudiado en Alemania. Entonces, estas universidades han recibido a los científicos que han hecho las teorías con las que nosotros hemos traducido. Y mucho, para quienes ven, para los que ven series en inglés, que les gusta ver las series en inglés, y ustedes entienden el inglés y ven los subtítulos, hay mucho que se pierde en la traducción. Y estamos hablando de un lenguaje informal. Estamos hablando de un lenguaje no técnico. Imagínense la cantidad de información que se pierde en la traducción de un paper científico al español. No sé si lo pueden imaginar. Si los que están familiarizados a ver series en inglés y luego leer los subtítulos y saben que el subtítulo no refleja lo que está tratando de decir la persona en un lenguaje coloquial, imagínense la cantidad de información que se pierde. Ya, entonces, la ventaja es que en el curso, como vamos a ver las dos normas, ahí van a saber ya masticadito, les voy a dar como se dice, ¿no? La diferencia, cuál término les voy a exigir que se aprendan, así como ahorita, cross-section. Entonces, sección transversal, sáquenlo de su vocabulario. Sección cruz, no suena bien, no importa, da una mejor luz, no importa que suene bien, importa que nos aporte, que nos dé información relevante para poder mejorar nuestro diseño. Muy bien, chicos, ahora vamos. La ecuación para hallar la inercia, está bien lo que hice, entonces, es un momento de inercia, ¿ya? Yo quería explicarles por qué es momento, cuáles son las características del momento de inercia, ¿no? Primero, ¿cuáles son las características geométricas de una sección? Una sección tiene dos características fundamentales, una sección geométrica cualquiera, va a tener un área. Un área tiene que tener necesariamente una sección bidimensional, porque es lo que lo delimitan, ¿no? Este es el área, no importa cuál es, pero este es el área. ¿Importa el número? No importa, pero importa que está delimitada con esa geometría. Entonces, esta geometría, pues, caprichosa, que está en función de algo, ¿no? Si lo ponemos en este sentido, estaría, esto sería una Y en función de X, ¿verdad? El peralte estaría en una, escrito en una función de X o viceversa. O podríamos tener, ya en matemática, para los chicos que se acuerden, estaríamos entrando a taller en unas ecuaciones con dos variables. No acuerdo cuál es el nombre específico. Función bivariada. Si por ahí me corrigen los chicos que están en segundo o tercer ciclo. Función bivariada, me parece que es en el español, ¿verdad? ¿Nadie? Ya. Ahora, la idea es que la propiedad fundamental de una sección es el área y otra propiedad es su centro geométrico. Su centro geométrico, ¿cómo lo conocemos? Como centroide, ¿no? Nosotros lo conocemos como centroide, lo que nos hace entender que de esa área que hemos dibujado, toda irregular, el centro de cualquier punto de esa área en funciones, en valores geométricos, ese es su centroide. Entonces, centroide donde generalmente ubicamos a la sección cruz, ¿no? O sea, la cross-section, la sección cruz, esa cruz se ubica generalmente en el centroide porque es el punto que mejor representa la sección. ¿Me estoy dejando entender hasta aquí? ¿Algún pequeño repaso de geometría para los que no se acuerden? Sí, chicos. Participen, por favor. Sí, perfecto. Entonces, ¿por qué moda ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la inercia? La inercia es un momento. Ya yo quería hacer la demostración de la inercia, pero como es un momento, tenemos que graficarlo como se grafica un momento. Entonces, el momento, nosotros lo veríamos así, ¿no? Porque está girando alrededor del eje X. Entonces, aquí tenemos el eje Y. Perdonen los gráficos. Tenemos el eje X y por aquí tenemos el eje Y. Y este momento estaría girando alrededor del eje X. Esta sería la inercia en X. Porque gira alrededor de X. Y la inercia en Y, ¿qué significa? Que gira alrededor de Y. Y esta Y, esta X, ¿dónde la veo en mi sección transversal? No sé, pero en la sección cruz, la voy a ver y se va a ubicar generalmente en el centroide. ¿Por qué en el centroide? Porque es el punto representativo del área. ¿Y por qué el área? Porque el área es la principal característica que tiene que tener un elemento bidimensional, que se representa en dos dimensiones. Más explicado creo que ya no puede estar. Entonces, ahí lo tenemos. La cross-section se ubica generalmente en el centroide. El centroide lo conocemos. Ahí está ya delimitado, que es B medios para un rectángulo, ¿no? En función, ustedes saben que también los que están en estática, hay una ecuación para hallar el centroide cuando tenemos funciones. Es muy útil para los ejercicios universitarios donde te dan cargas distribuidas. O sea, cargas distribuidas definidas por una función. Entonces, ahí podemos hallar el centroide, hallar el área a través de integrar esa carga. ¿Y dónde ubico esa puntual? Lo ubico pues en el centroide, ¿no? Muy bien, chicos. Veamos. El momento de inercia, por si acaso, siempre es positivo. ¿Por qué? Porque es el segundo momento del área en su expresión. ¿Cuál es la ecuación general del momento de inercia? La ecuación general es esta. Lo voy a hacer de color azul, ¿ya? La ecuación general es así. Entonces, como estamos trabajando la inercia en X, muy bien, lo que habían dicho los que dijeron azul, ganaron. Aquí, esto sería un diferencial de qué? ¿De X o de Y? A ver, ¿quién me dice? Al toque, chicos, participen. De Y, muy bien, perfecto. El primerito, el primero, muy bien. Es un diferencial de Y y este va a ser un diferencial de X. Y cuán importante es sección cruz, te da todo el aparato matemático para poder seguir con las demostraciones y todo eso. Sección transversal simplemente te dice que es un corte perpendicular al eje longitudinal. No te dice nada más. Entonces, como este momento de inercia está girando en función de X, lo que nos va a interesar el área de influencia va a ser Y. Entonces, va a ser la integral del Y al cuadrado del diferencial de área. Pero, ya, esa es la ecuación. Lo vamos a poner con la respectiva señalización de qué es una ecuación. Eso lo van a ver en libros antiguos en inglés, de mecánica de materiales, de estática. Las primeras ediciones del Hibler, la nomenclatura clásica era esta. Un cuadradito es la ecuación, la fórmula general. Ahora lo hacen con sombreaditos así, ¿no? Entonces, sigamos. Vamos a desarrollar esta integral al momento de inercia. Seguimos. Entonces, el diferencial de área que hemos creado es este de aquí. Y como está girando alrededor del eje X, la variación va a estar alrededor del eje Y, como han visto. El diferencial de áreas de Y. ¿Por qué queremos saber la inercia de X? Y se preguntarán, porque cuando yo flecto un elemento, aquí está la sección Y, y por aquí sería el X, ¿no? Que no lo podemos ver. Y este sería el Y. La flexión ocurre en este sentido. Los momentos que ocurren, ocurren en este sentido. En este caso, los momentos para que lo hagan de esta manera, para que la flecten la sección de esta manera, serían en este sentido. Tendrían que ser en este otro sentido, ¿no? La convención clásica de signos. Entonces, carita feliz es positivo. Ya las, las, ¿cómo son estas? Las memótencias. Entonces, nos interesa conocer el momento de inercia justamente porque la flexión ocurre en ese sentido. Entonces, aplicamos diferencial de área, ¿cuál va a ser? La base por la, por el diferencial de Y. Reemplazamos nada más. Entonces, la inercia en X va a ser igual a la integral de Y al cuadrado por la diferencial de área que hemos visto que es B por la diferencial de Y. Entonces, resolvemos, sacamos, ¿qué no nos interesa B? B sale porque no aporta nada a la ecuación. Y al cuadrado diferencial de Y. ¿Pero desde dónde? Como estamos desde el centro, estamos aplicando el centro y desde aquí, desde la, perdón, estamos aplicando el eje de rotación en el centro y de, pues vamos a tener un límite inferior, un límite superior. Que en función de la sección cruz va a ser menos H medios hasta H medios. Resolviendo esto, ¿qué sería? Sería B va a ser igual a Y al cubo sobre 3 que se va a evaluar desde menos H medios. Voy a, estoy cerrando el chat, no los veo para poder seguir escribiendo H medios. Entonces, acá abajito lo voy a resolver continuando, significa continuando. B va a ser igual, ya, este, este 3 importa, lo que voy a reemplazar es la Y. El 3 no interesa, también puede salir, factorizo el 3. Y me quedo con las expresiones, ¿no? Sería H medios al cubo menos, menos H medios al cubo. ¿Por qué he puesto el cuadrado ahí? Cubo, 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 resuelvo, que sería B tercios de H al cubo sobre 8, más H al cubo sobre 8. 2H al cubo, no, 16H al cubo, no, está bien, 2H al cubo sobre 8. Está bien, pues. Bien, vamos por acá. Sería 2H al cubo por B sobre 3 por 8. Mitad 1, mitad 4. ¿Qué nos queda? B H al cubo sobre 12. ¿Está bien? ¿Sí lo entendieron? ¿Y esto qué es? La inercia en X. Pero, ¿quién me dice por qué utilizamos la inercia centroidal? Ustedes saben que la inercia se puede ubicar en cualquier, o sea, la teoría de Steiner, ¿no? La teoría de ejes paralelos. O sea, tenemos que tener dos ejes y tienen que ser paralelos y podemos medir la inercia en cualquier punto. Pero, ¿por qué utilizamos la inercia en X? ¿Quién me dice por qué? Y ahora sí los estoy leyendo, chicos. Por el eje neutro, no. Ya, esto tiene que esta pregunta va más dirigida a los que ya egresaron, a los que están titulados. Esto es básico, es basiquísima. Pero tiene mucho que ver con el criterio de diseño. Y con eso creo que ya les di la respuesta. Más fácil que eso, no lo puedo dejar. A ver, ¿por qué? Para determinar, no, no, no. No puedo aceptar respuestas a medias para los chicos que ya han egresado. ¿Por qué utilizamos el centroide, la inercia con respecto al centroide? ¿Nadie? Ya, no se preocupen, yo les voy a dar la respuesta. Vamos a hallar la respuesta por criterio ingeniería y lo que les decía que tenemos que desarrollar. Espero que me estén siguiendo en la explicación, chicos. Ahí, ¿no? A ver. Ala, se han ido unos 10. Ya, pues, malazo porque iba... Íbamos a ir en... Ahora sí estamos yendo a temas serios ya. Ahora, entonces vamos a definir un eje. ¿Tiene que ser paralelo? ¿Por qué tiene que ser paralelo? Bueno, hemos visto que la inercia rota, ¿no? Alrededor de un eje. Por desplazamientos, porque se concentra en el centro, mayor inercia. Mayor inercia en el centro. Ya, me gusta, me gusta que... Participen, chicos, participen. Está muy genial que participen. Esto les sirve más a ustedes que a mí. La respuesta yo la sé. Y si les doy la respuesta así, no van a entender. A ver, ustedes tienen que esforzarse por tratar de identificar cuál es la respuesta. No, es un criterio de diseño. Que nosotros utilicemos el momento de inercia en el centroide es un criterio de diseño. A ver, si por ahí los chicos que ya están titulados se vispan un poquito. Es un criterio de diseño. O sea, ya desde ahí, desde estas primeras etapas en el curso, en la carrera, ya estamos viendo criterios de diseño para reducir estribos. Ya, por ahí, quizás menor inercia. Bien. Hans dio la respuesta. Hans Condori fue el primero en dar la respuesta. Sí. Sí, exactamente. En el centro, en el centroide, la inercia es la mínima. En el centroide. Así sea tu área, una cochinada así súper recontra irregular. Y tienes una columna que es arquitectónica y tiene una forma así muy exagiante, muy caprichosa. Yo puedo hallar el centroide de esa caprichosidad. Y en ese centroide, el momento de inercia va a ser el menor. Y a nosotros nos conviene calcular con la menor inercia que pueda aportar el elemento. ¿Por qué? Porque así estamos salvaguardando el diseño. Si yo soy vivo y le doy la inercia a la base, por ejemplo, que es la que vamos a calcular ahorita. Si yo le doy la inercia a la base, voy a tener una inercia mayor. Al tener una inercia mayor, voy a suponer que mi elemento resiste más. Pero en realidad no va a resistir eso. O sea, sí va a resistir. En un punto en el que el agrietamiento no inicie, luego hablamos de inercia, ¿sí? No quiero marearlos un poco. Pero efectivamente, la menor inercia es en el centroide y es un criterio de diseño. Siempre vamos por el peor de los casos, por el caso más desfavorable. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió? ¿Eso se entendió? ¿Lo que acabo de decir se entendió? Participen, please. El momento sí se... Ah, ya. No te preocupes, Pedro. Está bien, está bien. Quizás no te leí porque estoy escribiendo con la tablet. Estoy leyendo mientras escribes. Es un poco complicado. ¿Sí se entendió? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es para ustedes, chicos. Yo solamente estoy contento con que me digan que se entendió. Esa es la mejor gracias que me puedan dar. Ingeniero, ¿le entendí? Ya, listo. Yo no pido más. Vamos a calcular la inercia abajo. Y esto es importante porque en el curso, a diferencia de otros cursos, les voy a enseñar a calcular deflexiones por agreditamiento, deflexiones por compresión, deflexiones por flexión, verificación del agreditamiento. No, tranquilos, chicos, tranquilos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a avanzar. Yo quiero que entiendan. Yo quiero que llegan aquí y entiendan este gráfico así como viéndolo y digan, ah, chispas. Por eso diseñamos de esta manera las losas. Porque este gráfico que están viendo ahorita de las parrillas es el gráfico resumen. Es el gráfico resumen en el cual yo puedo determinar. Ah, de razón es así. Ya me queda completamente explícito. No tengo mayores dudas. Entonces, vamos a llegar al gráfico. Espérense. Ahí están viendo dibujitos que algo les dice, ¿no? Ya. Vamos a calcular la inercia en A. Entonces, la inercia en... Perdón. Ya. La inercia... Voy a hacerlo grande y luego lo voy a hacer chiquito, ¿ya? Porque no la ponte está muy pequeñita. La inercia en A... A ver. Ya está. La inercia en A va a ser de la misma manera. Va a ser la integral. Pero en este caso, en A, la sección está para acá abajo. La sección que quiero analizar está para acá arriba. Entonces, mi límite es ¿dónde van a ser? Desde aquí hasta arriba. Ahora, mis ejes Y y X van a estar acá, ¿no? Ya no van a estar ahí abajo. Van a estar acá. Los estoy colocando aquí, mis ejes. En este caso, efectos de verdad, el cálculo real, los estaría colocando aquí el eje Y. Y este eje A es similar a mi eje X, ¿no? Es paralelo al eje X. Entonces, al estar, pero mucho cuidado porque, por ejemplo, cuando nosotros queremos verificar las deflexiones por torsión en el concreto armado, que es que algo que no se hace y que también no se enseña, tenemos que verificar acá la inercia en esta esquina porque ese nos va a dar el momento de agrietamiento por torsión. Vean, no los mareo, pero un poco para que entiendan. Sigamos. Entonces, efectos reales. Estamos ubicando el eje Y permanece alineado al eje centroidal, donde está ubicado la cross-section, la sección transversal. Entonces, en este punto, ¿dónde va a variar B? Perdón, H va a variar desde cero hasta H, ¿sí o no? ¿Ok? Igual, se repite, es simplemente, perdón, el cuadrado y se repite el procedimiento. Es mucho más sencillo incluso ahora. El diferencial de área era acá, diferencial de área. Y el diferencial de área, ya hemos visto que para la inercia que rota en el eje X va a ser la de color azul, ¿verdad? Entonces, sería el diferencial de área va a ser la base por diferencial de Y. Volvemos a reemplazar rápidamente para no aburrirlos. Sería, bueno, a mí me encanta el procedimiento manual, como les dije. Si a ustedes les gusta, métanse el curso, porque todo el curso lo vamos a hacer manual. Todas las ecuaciones las voy a demostrar, de todas las fórmulas de diseño, de todo lo que está en el manual. A mayor problema, por ello se colocan mayores tribos en las vigas. Muy bien, sí. Pero incluso, o sea, con el aporte del acero, lo que vamos a verificar es del concreto armado. No solo del concreto. Del concreto no me conviene solo analizarlo. No estaría reflejando la estructura. Cuando vamos a verificar reflexiones, lo vamos a hacer con concreto más acero. Y ahí necesito que estén hábiles en materiales, en resistencia a materiales. Si no están hábiles, voy a evaluar cómo están con las fórmulas anteriores de flexión. Si veo que me han entendido, ya va acá. Nos vamos de frente al... Como uno solo. Cálculo cerraremos también. Sí, podemos utilizar el ETAB. Chicos, hay que avanzar. Ok, a ver. Y de diferencial de área. Ya. Y al cuadrado por B por diferencial de Y. Esto lo resolvemos. Sería B tercios de Y al cubo. Que va a estar evaluado desde cero hasta H. Como H, cero menos cero es igual a nada. Simplemente reemplazamos. Y nos queda que la inercia en A va a ser igual a B por H al cubo sobre tres. Que obviamente es mayor que la inercia de X. Que sería B H al cubo sobre doce. ¿Cuántas veces mayores? Yo tendría que multiplicar. Alemira. Y esto quiero que quede mucho ojo. Si no entienden términos matemáticos, no se preocupe. Yo les voy a explicar. Sí. Pero tener un criterio matemático es importante. Esto nos va a dar más luces, más rápido en cuanto al diseño. Esto es menor. Porque está dividido en doce partes. No doce partes es más chiquito que dividir algo en tres partes. Pero sin embargo, ¿cuántas veces más? Pues yo tendría que multiplicar por cuatro. Para obtener la misma inercia que en la base de la sección. O sea, ¿esto qué quiere decir? En términos sencillos. Cuatro veces la inercia en X va a ser igual a la inercia en A. Estas deducciones matemáticas. Yo por eso les expliqué al inicio. Hay un pequeño taller que hago siempre en mis cursos. De por qué, maldita sea, llevamos matemática hasta cálculo, hasta métodos numéricos. Muchas veces he visto a chicos que reniegan, que no les gusta. Pero es para esto. Al final del día no sirve absolutamente. Es una herramienta básica para poder nosotros diseñar. ¿Y para qué diseñamos? ¿Por qué lo tenemos que hacer con la rigurosidad matemática? Pues porque nuestros clientes merecen lo mejor. ¿A usted le gustaría que a su primo, a su hermano, les haga una casa mal hecha? No, pues a nadie, ¿no? Entonces, esa es la deducción. Que la inercia en la base es cuatro veces mayor a la inercia en el centroide. Y ahí viene el criterio de diseño. A nosotros nos conviene tener la menor inercia. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. Un pequeño síntesis del curso de estática, creo que es, ¿no? Estática. ¿Sí, chicos? Para pasar. Sí, perfecto. Ah, claro. Sí, se va a mostrar en el curso bastantes diseños que se han hecho. No te preocupes, Pedro. Oye, veo que solamente Roxana creo ha entendido. ¿Nadie más ha entendido? O bueno, Roxani, perdón. Chicos. O claro, por ahí. Claro, yo quiero ver que entiendan. Esto de la inercia. Perfecto. Ahora ya cuando vuelvan a sus cursos, ya más ágiles, más ágiles. Ya, aquí. Rápido. Momento curvatura. ¿Quién lo demuestra al toque? ¿Quién me hace la relación curvatura de esta sección? Regresados. Este es un momento de brillar. Al toque nomás. Acá están los datos. En el gráfico están todos los datos. ¿Alguien? ¿Nadie? Ya, no se preocupen ya. Entonces, ¿cuál es la primera hipótesis? Que en una zona de elasticidad las caras permanecen planas. Sí, vamos a... Yo, a mí me gusta demostrar esta hipótesis de la elasticidad. Es muy chévere. Pero sí es bien larga. Son como dos clases así. Pero si la llegan a entender, es brava. Por eso es que me gusta. Entonces, chicos, ya. En la elasticidad, ¿cuál es el principal criterio del diagrama de momento curvatura? ¿Sabe para verificar la utilidad de un elemento? No, no, no. Momento curvatura, el diagrama, es más allá de rango elástico. Más allá de rango elástico. O sea, está la curva... O sea, una curva típica del acero, chicos, tiene varios puntos, ¿no? Tenemos aquí dos puntos. Tenemos el esfuerzo de fluencia. Y antes de aquí, tenemos el límite de proporcionalidad, ¿no? El límite de proporcionalidad. Luego tenemos la zona de extricción. Luego tenemos la zona de fluencia. La zona de endurecimiento. Y acá llegamos al esfuerzo último. Y por acá tenemos el esfuerzo de rotura. Entonces, la curva momento capacidad es aplicando esto. O sea, en universidad, hasta donde vemos, hasta acá nada más, ¿cierto? No nos interesa el rango elástico. Pero si ustedes hablan de momento curvatura con el diagrama de momento curvatura, es que yo le doy momentos cada vez más grandes a la sección. Y aquí, con esto, refuerzo lo que les dije. En concreto armado diseñamos secciones. No diseñamos elementos. No se aloquen. Quiero aprender a diseñar tal, tal, tal. No, aprende a entender la sección. Estamos entendiendo la sección. Han visto el área. Esa es la metodología que se va a usar, ¿sí? Entiendan la sección, porque eso es lo que vamos a diseñar. En concreto armado se diseñan secciones. No se diseñan elementos. Entonces, cuando vamos a someter a momentos cada vez mayores, vamos a superar el esfuerzo de fluencia. Vamos a entrar en una etapa. Entonces, va a haber un comportamiento uno. Va a haber un comportamiento dos. Un comportamiento tres. Generalmente aquí ya se empieza a endurecer. ¿Y por qué se endurece? Porque está previo a un comportamiento frágil. Algo duro, como una taza de vidrio. Perdón, como una taza de cerámica. Un vidrio. Una luna. Un vaso. Es duro. Es rígido. Entonces, por eso tiene que todo elemento, antes de fracturarse, antes de romperse, tiende a rigidizarse. No se olviden eso, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante, porque acá un mal criterio, como aquí hemos podido hacer un pequeño criterio rápido, ¿no? Hay a la inercia en la base, es cuatro veces a la inercia en el centroide. Aquí he visto bastantes errores. Aquí hay bastantes malos criterios. Se piensa que la sección resiste más. Está cerca de romperse. Hay endurecimiento, pero no hay mayor rigidez. Ahí hay pequeñas sutilezas que hay que entender, chicos. Así como eso de ahí, de la inercia, que tiene que estar bien claro, así. Y luego, finalmente, entramos a la etapa de rotura, que generalmente ya no se verifica. Ya, o sea, el diagrama en momento curvatura, pico, agarra tres comportamientos. Obviamente, esto sería del concreto más el acero. Solamente hemos visto del acero. ¿Ya? Bueno, vamos aquí a la curvatura. Lo que he dicho es la curvatura. ¿Qué me demuestra la curvatura, les dije? A ver. Claro, no. Todas las vigas son doblemente reforzadas, Elvis. También es un criterio de diseño. Están subreforzadas o simplemente reforzadas o simplemente armadas para el chico que está en Colombia. También para México es simplemente armadas. Nos olvidamos de la puerta de la compresión del acero para que nos salga un área mayor de sección transversal. Bueno, de sección de área de acero en flexión. Nos olvidamos de la puerta en compresión. Pero todas las vigas son doblemente reforzadas. Incluso es obligatorio, ahí lo dice la nueva ley, la de 060, la verificación. Porque a veces por mucha seda en compresión, sobre todo para las zonas sísmicas, en los nudos, se incrementa el acero en compresión. Y a veces ya limita la ductilidad y luego no fluye el acero. A ver, chicos. ¿Nadie? Ya, yo lo hago, ¿ya? Un rango elástico, pero en realidad la estructura se comporta como un eje plástico, por lo que es imposible definir cómo se comportará la estructura. Es que la estructura pueda ser dúctil. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Felicitaciones, César. Perfecto. También ya, chicos. ¿Nadie con respecto al momento? Ah, sí. Perfecto, Alejandro. Sí, vamos a... Yo sé que la primera etapa del curso, todos van a querer sacarse las dudas, las inquietudes que tengan ahí. Y lo vamos a hacer. Y luego vamos a poder avanzar tranquilos. Por eso a mí me gusta la participación. A ver, la elasticidad, lo primero. Eso, ahí está muy bien. A Mario es el primero. Pero está por ahí. Está por ahí, pero no está... Es que está hablando de rótula. Pero está por ahí. Está muy bien lo que has dicho. Entonces, la elasticidad, las caras permanecen planas. ¿Las caras de qué? De la cross section, ¿no? De la sección transversal. Escucha, letra. Las caras de la cross section, de la sección transversal. Y este término, utilícenlo. Así no se rían los ingenieros. Ustedes ríanse de ellos. Cross section permanecen planas. O sea, que no presentan flexión. Esto es muy importante. Y esto, por eso, me gusta demostrarlo. Pero sí, esto sí se va del curso. Quizás si estuviéramos en resistencia de materiales, así sería bacán. Entonces, ¿qué es? La longitud de arco, chicos, en geometría básica, es igual al ángulo por el radio. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan del cole? Ángulo por el radio. Ahí está. La longitud de arco de circunferencia es el ángulo por el radio. Ahora, como las secciones permanecen planas, significa que esta longitud no se ha deformado. ¿Qué quiere decir? Que no se ha estirado o se ha comprimido. Si bien hay compresión, y acá es un tema bien delicado, hay compresión y tracción, como pueden ver aquí en la figura del costado, por eso está ahí la figura grandaza, hay compresión y tracción en la sección, pero es longitudinalmente. La sección, en este caso, en este gráfico, ¿cuál es? La sección es esta de acá, chicos. Esta de acá es la sección. La sección permanece plana. Lo que se comprime y se tracciona es el eje longitudinal. Por eso es importante estática. Ahí está. Ya. Entonces, como les digo, ¿esto qué quiere decir? Pues que la longitud no varía de la sección. O sea, el peralte sigue siendo el peralte. Estará inclinado, pero la longitud permanece constante. Es el peralte. Eso es lo que quiere decir esto, que la sección permanece plana. ¿Ya? Entonces, como permanece plana, podemos hacer un símil acá. Entonces, en esta pequeña sección de aquí, lo vamos a ampliar. Lo vamos a ampliar así, ¿ya? Así, porque creo que ahí no se ve. Ni siquiera ustedes lo pueden ver. Ni yo lo puedo ver. Es más despacio, chicos. Así estaría, ¿no? En este caso, este sería Y o C. Vámonos ya con los términos. Sería C. Y este sería la deformación unitaria. Y este sería el ángulo, porque son equivalentes. Son equivalentes. Entonces, en este sentido, ¿cómo sería la longitud del arco? Sería E, ¿no? Lo voy a poner de negro. Ya, no importa. Lo voy a poner de negro. En el curso sí vamos a trabajar una estructura de colores, porque estas anotaciones que yo hago las van a llevar en PDF. Y para que les sirva, cuando estén en la U, o cuando estén en campo y quieran recordar algo rápido, tal color significa tal cosa, el otro color, otra cosa. Pero ahorita ya se perdió la estructura de color. Entonces, la longitud del arco es E. El radio, en este caso, sería C partiendo desde este punto. Perdón, el ángulo es el mismo y C. Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que la curvatura va a estar definida. La curvatura es el ángulo. Va a ser igual a E entre C. Y esto es básico. Básico, básico. Con estas demostraciones se hacen si fluye el acero, el momento de flexión en una sección de concreto armado. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Todo bien? ¿Nadie? Sí, perfecto. Ya. Entonces, estamos analizando el comportamiento por flexión, ¿no? Será E entre Y, entonces. Claro. En este caso sería E entre Y, pero si te das cuenta, acá también está la C, acá arribita. Mira, Elvis, me encanta que estén atentos. Acá está la C. Y en este caso, como el eje es neutro, sí, sí está ahí. ¿Por qué se llama el eje neutro? El C es la profundidad del eje neutro, desde la fibra comprimida hasta el eje neutro. Esa es esta parte de la izquierda hasta el concreto armado, ¿no? Nosotros vemos peralte como D, que sería de la altura menos un número que hemos calculado en función del área de acero, o a veces le ponemos menos 6 o H menos 9. Esto sería la parte de concreto armado y aquí sería la parte, pues, de mecánica de materiales, ¿no? Por eso lo he puesto así separado. Pero si nos vamos directamente al símil, nos importa más esta relación de acá, que es la deformada entre la longitud de profundidad del eje neutro, perdón. Y vamos a utilizar formatos, pero no se acostumbre. Como les digo, todo esto se van a demorar más modelos en el Excel, en el MatCat, a este nivel, que es más rápido que lo tengan en la cabeza. Teniendo eso en la cabeza, las plantillas las vamos a utilizar como una herramienta y no como algo principal del curso. Eso quiero que quede claro desde ahorita, ¿sí? Pero ya van a entender por qué. Van a ver que yo les explico paso a paso por qué es mejor así y me van a decir a la verdad. A ver, ¿qué les decía acá? Entonces, ¿por qué el eje neutro? Aquí lo que vamos a estar viendo es más que nada los esfuerzos normales, ¿no? Para los esfuerzos normales, lo que tenemos es la siguiente ecuación. El esfuerzo normal, o sea, ¿qué quiere decir normal? Pues esta tracción está perpendicular, pues eso es normal. ¿Se acuerdan de resistencia normal, de resistencia de materiales? Un esfuerzo normal sería esto, ¿no? Siempre y cuando sea perpendicular a esta sección que estoy analizando en este instante, ese sería un esfuerzo normal y eso es lo que van a ver, ¿no? Si ustedes entienden bien esto, vamos a poder analizar el comportamiento por torsión, por flexión, así con cositas sencillas. No es complicado. Paciencia, nada más. Ahí dentro de los requisitos si ven el brochure dice paciencia. Si no eres paciente no vas a ser muy ingeniero. Tienes que ser, pues no es que ya yo lo quiero al toque. Eso no está bien. Por eso es que nuestro país está como está un pequeño sismo de intensidad 6.1 que ni siquiera llega a la de diseño y se están cayendo las viviendas. Estamos mal, chicos. Tenemos que corregir eso. Ya. Los esfuerzos normales, la ecuación es esta, ¿no? Va a ser el momento que se está aplicando en la sección dividido entre la inercia y la longitud que es la que queremos conocer. Que por extremos y medios básicamente el esfuerzo normal va a ser igual al momento por la longitud a la que queremos conocer dividida entre la inercia. Esta inercia es la inercia en X y es la centroidal. Entonces, siempre que vean inercia con esto es porque está ubicada en el centroide. ¿Ya, chicos? No se olviden. Todos los libros que quieran revisar lo van a encontrar así. Pero todo en inglés. ¿Dónde no lo van a encontrar así? Se van a confundir en el español. No lo ponen así. En el inglés todo es como ya sabido, ya es conocido. La inercia centroidal tiene una rayita arriba. Entonces, esta es la ecuación. ¿Por qué? ¿Cómo demostramos que en el eje neutro precisamente la distribución es cero? Pues es lo que tenemos que hacer. Simplemente reemplazamos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que la profundidad del eje neutro acá, nuestra sección, la vamos a traer de esta. Es esta misma sección. ¿Ya, chicos? Estamos analizando esta misma sección que ven aquí. Base por altura es la misma que estamos analizando ahorita por cortante, por esfuerzos normales. ¿Sí me entienden, no? A ver, por ahí alguien que no le quede claro. Chicos, yo les dije, va a ser pesado. Se van a querer dormir. Perfecto. Entonces, esta sería la base y la altura. En la misma sección. ¡Ay, Dios! Y ahí está. Perfecto. Entonces, vamos a reemplazar. El momento no lo conocemos. Ahorita no me interesa, pero de hecho hay un momento que está generando los esfuerzos normales. vamos a tener un momento. El esfuerzo normal va a ser igual al momento por Y, lo que queremos saber, la profundidad del eje neutro, por la inercia de la sección que va a ser base por altura al cubo sobre 12, que está en función del eje X. En este caso, porque el momento está girando alrededor del eje X, como pueden ver, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta es la cross-section. Acá está el eje Y. Eso es lo que quería que deduzcan cuando les digo que es la otra sección, ¿no? Que es la cross-section. ¿Ya? Entonces, está girando alrededor del eje X, por lo tanto, la inercia es esta. Reemplazamos y vamos a tener de esta manera, a ver, 12 veces el momento, la profundidad que queremos conocer, H del cubo. Esto va a ser igual a 0, porque ya, ya no hemos definido, ¿no? Es igual al esfuerzo. Esto pasa a multiplicar, lleva a estar en términos de momento por la profundidad por 12 veces. Aquí. Pasa al cubo el esfuerzo sobre 12 M. Entonces, esto lo vamos a utilizar, chicos, bastante, 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 en lo que es, ya no se va a poder, es que quería hacer pequeños ejemplos prácticos, por ahí les dije la posibilidad de evaluar, usar el ETABS y ir a sacar un momento literal ahí, pero yo pensé que 3 horas iba a ser mucho. Resultó ser poquito. Perfecto. Ya está. Un ejemplo práctico, de un número al azar, un momento cualquiera, un momento cualquiera, a ver, un momento de 40 toneladas por metro, una base ya 45, ya está, 40. Entonces, le aplicamos directamente, vamos a hallar el esfuerzo, vamos a hallar el esfuerzo aquí ya, cuando la distancia sería H medios. Entonces, sería, vamos a tener el esfuerzo máximo tangencial, el esfuerzo normal máximo. Recuerden que de este diagrama de esfuerzos normales, el diagrama de esfuerzo tangencial es así, ¿no? Por aquí pasa el eje y aquí, donde el esfuerzo normal es mínimo, la tangente es máxima. ¿Se acuerdan de eso? De mecánica de materiales, eso también nos va a servir bastante para diseño en concreto. Ya. Entonces, por eso están, los términos son importantes. Sería aquí el momento, sería 40 toneladas, queremos conocer a H medios, pues vamos a ponerle una altura, que H sea igual a 30 centímetros, 0.3 metros. Entonces, sería 0.15. Lo multiplicó, bueno, esto creo que ya sí lo entienden, ¿no? Simplemente hay en la inercia, la base, como esta es 30, que es una base pequeña, que sea 10 centímetros. Entonces, 0.1 por 0.3 al cubo sobre 12. Hayan, y este es el esfuerzo normal, lo que sería básicamente, a ver, 40 por 0.15 por 0.1 por 0.3 al cubo 26.66. Entonces, ahí tienen el esfuerzo tangencial, perdón, el esfuerzo normal por tracción o compresión máximo en la sección. ¿Y para qué yo quería que entiendan esto de los esfuerzos? Han visto que el eje longitudinal, cuando nosotros idealizamos un elemento tipo barra, ¿por dónde va? Ya con todo lo que hemos hablado. Amazing. Gracias. Gracias. ¿Me pueden escuchar ahora sí, chicos? ¿Me pueden escuchar ahora sí, chicos? Sí, sí, hubo una pequeña interrupción. Genial, perfecto. Voy a volver a compartir. Chicos, por favor, no puedo compartir pantalla quien me esté escuchando. Y ahora sí, gracias. Y ahora vamos a compartir pantalla en parte de pantalla. Ya está. muy bien, volvamos a la clase. Muchas gracias. A ver, chicos, cuando yo hago este elemento tipo línea, que es nuestro elemento, ya sea una viga o una columna, ¿por dónde pasa esa línea del área? en el eje neutro, claro, ¿y el eje neutro dónde lo habíamos puesto? ¿Por dónde lo habíamos puesto? Del área, ¿en qué punto? ¿Cómo se llama ese punto? La inercia centroide, muy bien. Claro, en el centroide, muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos eso? En una losa. A ver, ¿cómo haríamos eso en una losa? ¿Cuál sería el centroide de toda la losa? ¿Sería posible hacer eso? ¿Sería adecuado hacer eso? ¿Con el etapa? Ah, porque lo ves ahí al costado, en el centro de masa. Interesante. A ver, a ver, chicos, sección, elementos finitos, sí. El mejor aproximamiento que tenemos para analizar losas siempre va a ser elementos finitos. Pero ahí les doy, no, lo podemos hacer a mano, ¿qué pasa? Esto, chicos, todo lo que la compu lo haga, que la compu sea ingeniero. Ya, chicos, les explico. Entonces, fíjense, ahí tenemos la losa y a la losa vamos a tener zonas de influencia. En esta losa se ha identificado una, dos y tres zonas de influencia. Entonces, como no podemos modelar las tres zonas de influencia, incluirlas dentro de un solo punto que cruce por el eje, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a dividir a la losa, la hemos dividido así en pedacitos, como pueden ver acá, ¿no? Ahí va un pedacito, aquí va otro pedacito y de este pedazo grande que hemos dividido, un tercio, lo vamos a modelar por, vamos a crear una sección ficticia y este sería el centroide de esta sección hasta este otro centroide y ahí hacemos pasar nuestro elemento tipo línea. Estaría modelando la influencia de la sección de esquina de esta losa, luego una sección central donde habría una curvatura mayor, por eso hemos estado viendo, ¿no? O sea, una vez que nosotros dividimos a la losa en estas pequeñas regiones y modelando, ay, perdón, se desactivó el lápiz. Ya. La modelamos en estas pequeñas regiones, ya estamos describiendo el comportamiento de la losa, además que yo ocupo el lugar en el espacio, ¿no? Nosotros queremos modelar toda la losa como una línea, ya sea así o ya sea así a la losa, todo el espacio que hay desde aquí hasta aquí, ¿qué va a pasar con ese espacio? Lo vamos a perder, ¿sí o no? Entonces, estamos modelando a la losa con tres elementos tipo línea que tienen comportamientos característicos, ¿no? La zona del aleteo que le dicen, serían estas barras están representando la zona del aleteo y esta es la zona pura de flexión, la del medio. Pero también la losa tiene otro comportamiento en esta dirección, ¿sí o no? También se va a comportar, ah, entonces, como esta dimensión es menor, esta dimensión L2 es menor que esta dimensión L1, vamos a dividirlo en menos partes, por eso hemos puesto solamente dos zonas de influencia y ya podemos modelar, ¿se entiende este sistema? ¿se entiende este modelamiento que se ha hecho? Y en cada una de estas líneas, de estos elementos barra que hemos creado tipo línea, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar todo esto, el momento curvatura, vamos a hallar la inercia de esa pequeña sección. Chicos, ¿pueden verme? Por ahí me escriben que no se puede ver. ¿Me pueden ver? ¿Me ven? Yo sí me veo. ¿Me pueden ver? ¿Sí? Perfecto, 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 perfecto. A ver, perfecto, gracias chicos. ¿Y qué tal? ¿Entienden ahora este sistema de parrillas? ¿Se entiende mejor? Perfecto. Sí se entiende, ¿no? Ya. Entonces, este sistema, ahora ya entienden perfecto qué es una barra, ¿no? Cuando ven una línea, ¿por qué es una línea? ¿Por qué calculan esa inercia? Creo que ya en tema de justo cómo se llamaba la sección de esta parte de la explicación, se llamaba idealización. Creo que en ese sentido ya han comprendido cómo es la idealización de los elementos. Ahora, lamentablemente, ¿qué es lo que pasa con el sistema de emparrillado? Por eso yo estaba preguntando si habían llevado por ahí este análisis estructural con métodos matriciales. ¿Por qué les estaba haciendo esa pregunta, chicos? Porque ahí cuando se resuelven parrillas se llega a la conclusión que no es, no se puede modelar la loza. Así hagamos más divisiones más chiquititas y tengamos un montón de líneas, no se puede. Por eso, lo que se hace es una malla. O sea, ya se considera al elemento tipo dos dimensiones y ya no se modela como líneas, sino se divide al elemento como malla. Para los que hayan usado el ETABS, hayan usado el SAP, ustedes saben qué pasa cuando mi malla es más pequeña y qué pasa cuando mi malla es más grande. De malla, chicos, para los que no sepan, imagínense este libro. A este libro yo le empiezo a cuchillar, así, le meto cuchillazos, lo quiero hacer cuadraditos chiquitos, esa es mi malla. Si mi malla es fina, los cuadraditos son más pequeñitos. Si mi malla es grande, mis cuadrados son más grandes. Entonces, para los que veo que están interesados en SAP, TAP, programas, programas como locos, a ver, coménteme, qué pasa cuando la malla es más grande y qué pasa cuando la malla es más pequeña. Mayor precisión, sí, obviamente, pero qué pasa con el elemento, qué pasa con los esfuerzos, mejor. No es rígido, ya. Muy bien, Elvis, Elvis está muy bien. Tú estás egresado, me parece, ¿no, Elvis? Tú eras del grupo de los egresados. No, aún no. Muy buen criterio, entonces, te felicito. Está bien. Esto es lo que va a pasar. Ahí yo tengo un amor-odio con el ETAX, con el SAP. Sí, sí, Raúl, yo dicto el curso de concreto 1. Entonces, para explicarles un poco, para que se lleven algo de esta práctica, de esta sesión, ¿no? Miren, chicos, falta media hora para la una. Si ustedes desean, yo puedo continuar, para los que estén interesados en quedarse, o desean una sesión complementaria de esto de aquí, para hacer ya en el otro full diseño. Pero no diseño así a la mala, diseñar por diseñar, sino que depende de ustedes dónde están los momentos, una sesión complementaria. Perfecto. Por mí no habría ningún problema, de todas maneras es gratuita, como parte de los talleres de reforzamiento, pero el diseño, como están viendo, lo toco a detalle. Se pedra, siempre te he dado desde qué distancia se cortan los aceros de diferentes casos. Ah, sí, Elvis, no te preocupes, yo voy acá, hacemos corte, incluso ya les he dejado todito los parámetros de las normas, miren, acá, a corte de acero, mira, está el artículo, ¿no? por ejemplo, por lo menos un tercio de refuerzo total por tracción en el ampollo proporcionado debe pasar todito hasta un tercio de refuerzo. Todas las normas que vamos a utilizar, datos números, ya está sintetizado, acá el método, les echo unos dibujitos para que lo tengan en cuenta. Sí, este material les voy a pasar con doña puntas, es más, creo que les debieron haber pasado al inicio, creo que no les hicieron llegar. Sí, en el link está el sílabus, ahí vamos a ver, creo que lo más interesante, si bien no vamos a hacer muros de corte porque el curso sería inmenso, ¿cuál es el problema? Si tocamos todos los tipos estructurales, que serían columnas, vigas, losas, muros de corte, cimentaciones, ¿qué va a pasar? No vamos a volver a detalle, queremos hacer un diseño en esta sesión y todavía no llegamos a la etapa de diseño y veo que hay bastantes dudas, o sea, ya van a aprender a diseñar, ¿pero van a entender el diseño? Sí, van a entender el diseño, por más que haga de frente el diseño, claro, es que ¿cuál es el problema en este caso, chicos? Es esto, siempre vamos a tener que ir por el caso de los chicos que recién están estudiando, que por primera vez van a ver el curso, si bien los que ya han llevado el curso, tú ya has llevado, algo habrás escuchado por respecto a diseño. Ahorita voy a pedir que pasen el link, ¿sí? Un segundo. Ah, ya, están atentos, ya, genial, ya lo pasaron. Llevarán, qué veces, qué malo, ¿no? Aquí en el curso, conmigo, van a llevar a la primera concreto, tranquilos, no se preocupen, a la primera van a pasar, no, no, no se traumen, no hagan caso a esos comentarios negativos, la trica es poder, dicen por ahí, ya chicos, ah, me están mandando al interno, ya, miren, perfecto, Roxani, has visto que la explicación es lenta, pausada, y a detalle, sobre todo, ese es el problema, Elvis, ¿por qué se lleva concreto uno y concreto dos en todas las universidades? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo voy a meter en un solo curso todos los elementos, no voy a poder entenderlos a detalle, al final no voy a aprender nada, no voy a aprender, ¿cuántos de ustedes he visto que no pueden darme las ecuaciones rápido o las deducciones sencillas de momento de inercia, de cuestiones básicas de estática, mecánica de materiales, pretender que vas a entender el curso de concreto al nivel que se necesita, como les digo, que he empezado diciéndoles, un ratio de precios, una construcción, por más sencilla que sea, son 110.000 soles 100 metros cuadrados de dos pisos, que no es mucho. No está bien que esos 110.000 soles sean una inversión que no valga la pena. Por ejemplo, para los que, pregunta rápida, para los que son titulados, ¿están presentes todavía? Si no, para continuar. A ver, chicos, ¿los titulados siguen ahí o no? Claro. Sí voy a explicar, acá les estoy explicando con casos, por decirlo reales, porque están viendo la modelización es en cualquier caso, no hay ni un titulado ya acá. Bueno, les comento, chicos, cuando uno hace una edificación tiene etapas, tiene que hacer el proyecto arquitectónico, eso lo tiene que hacer un arquitecto y este proyecto arquitectónico, ¿quién lo revisa? Por ejemplo, si es una edificación de uno o dos pisos, la entidad competente es la municipalidad. De tres, no, hasta tres pisos, perdón, de tres pisos a más, lo tiene que revisar un comité, perdón, un comité de colegiados, un comité revisor, este comité de revisor, ¿por qué ya está conformado? Por el colegio de ingenieros y por el colegio de arquitectos. Muy bien, Pedro, felicitaciones. El colegio de ingenieros y arquitectos supervisa el trabajo, o sea, no puedes presentar cualquier cosa partiendo del diseño. Entonces, por eso se divide en dos cursos y luego una vez que lo construyes, lo construyes y tiene que estar tal cual los planos aprobados, tiene que venir el supervisor municipal a verificar que lo que construyas está y a tu edificación ha costado 110 mil los materiales, échale unos 30 mil en permisos, en pago de honorarios a la inspección técnica, si te contratas un supervisor para que tu contratista no construya más, ya digamos que esos dos pisos terminan siendo 200 mil con todo y acabados. Esa inversión de dinero que es fuerte de 200 mil soles, chicos, ¿cuándo va a incrementar su valor? Si esta vivienda tiene todas las inspecciones técnicas, los planos de ejecución son los mismos que los planos que han sido aprobados, yo me voy a un banco y tranquilamente vendo esta propiedad por el doble de su precio y no miento, no les estoy mintiendo, yo he trabajado en bienes raíces. No, esto es a nivel nuestro, chicos, a nivel nuestro, nosotros debemos hacer los proyectos así, no estén pensando en la informalidad, yo les estoy dando este consejo porque veo que están bien interesados y que están ansiosos por saber. Muy bien, ahí está tipo A, tipo B, tipo C, perfecto, muy bien William, esos son los permisos, tipo A, el tipo B es con los comités supervisores tipo C para entidades como hospitales, colegios, etcétera, ¿sí? Entonces, muy bien ahí William, veo que tienes bastantes pautas, creo que eras del grupo de los titulados, ¿a qué voy? ¿a qué voy con esto? Que si hacemos bien los procedimientos de diseño con paciencia, nos tomamos nuestro tiempo, vamos a poder ofrecer buenos planos, planos que van a estar observados, tener una tacha por el colegio de ingenieros o de arquitectos es un mar referente en tu historial, o sea, esas cosas importan, cuando yo me lanzo a concurso público, quiero tomar un puesto en el que van a pagar 10 mil, 11 mil soles, ahí van a ver eso, mi historial de tachas, quiero ver si hay desfase, sí, perfecto, perfecto, entonces lo que les decía, el tema es que ustedes van a tener problemas cuando reciban tachas en su expediente, entonces tienen que hacer un buen diseño y ese es el objetivo de todo curso, lamentablemente en la universidad tienes más cursos, no puedes verlo a tanto detalle, por eso están haciendo este programa de reforzamiento universitario, es para reforzar lo que no han podido entender o llevar a cabalidad en clases, ¿no? A ver, una vez que hemos visto esto del comportamiento, vamos a ver el comportamiento por flexión, déjenme coordinar un ratito chicos, para ver si es que se puede hacer una sesión complementaria y díganos de frente al tema de diseño. El comportamiento bidireccional, unidireccional, creo que es sencillo de comprender, si no lo llegan a comprender rápido, es una cuestión de relación de lados, ¿qué es lo que nos dice la matemática? elasticidad constante, inercia similar, ¿por qué? porque estamos tomando la base, o sea, por ejemplo, elementos bidimensionales, ¿cómo analizamos la inercia? como una base constante de un metro, ¿sí? por el espesor, ¿no? al cubo sobre 12, y en cualquier lado el espesor es constante, a menos que tengamos una losa, pues, el espesor es constante, ¿no? ¿cómo se llama Gracias.